Gracias. 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 Welcome. 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 Back. To new live stream. We are playing today PUBG Mobile. PUBG Mobile. A little lag maa sa te yaar. Internet ka scene chal raha ha. So. Welcome back. Welcome back. Welcome back. My friends. I will do this in the Discord. Welcome back. Welcome back. To new live stream. Welcome back. To new live stream. From here, I make this stream. bien y 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acercó? ¿No hay algo? ¿No hay algo? ¿Cierto en el video? ¿Se acercó? ¿No hay algo en el video? Don't need attention okay sir ¿Verdad? Gracias por el loveli y suscríbete ¿Quién está en la parte? ¿Quién está en la parte? ¿Quién está en la parte de la wall? ¿Quién está en la parte? esto que Dios torre a esta colocando es muy 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 !!!! si hay una squad si hay una squad si que va a llegar a la primera vez no hay nadie no hay nadie we know you will be like I will stream in 2-3 days sir 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 big fan sir me small AC I have a small AC I hate randoms where is the number one? oh my god there is a bullet what is it? i am playing the internet scene i am playing at low bit rate i am lag i am laging at the stream there is no energy there is no energy you know i am not excited i am not excited because my internet has been finished i am angry but you know i am doing a low bit rate stream that is why i have to do it i am a motorist if the stream starts one day it will be a diversion it will be a diversion if it happens i will stream on this bit rate only maybe 6-7-8 hours it will depend on mine let's do it i have 7 guns i have 7 guns what car is this? oh my god i am angry because my wifi is going and coming not coming to my colour toys I need help I need help. Come here. Come here. My god. Oh my god. Thank you. Oh nice one. Heal 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 me. Help help. Come on. I'm hitting game lag. I don't know. Lagging. Sorry boy. Sorry guys. It's not so much. One second lag. One second lag. Chill. The internet scene is running. Push. Stop. Stop. Do you have a fireman? I have a fireman nightbot. I have a fireman nightbot. LOL. Nightbot OP. I have a fireman. I have a fireman. Check the apartment in the apartment. Where is the nightbot? The nightbot is a bot. I will try. I will try them from the bottom. no lo hagas automáticamente no lo hagas hay cordialer no lo hagas ¿Dónde está? ¿Qué te dicen? yo voy a ir a trucking no 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 si solo squad hasta que no se quede ¿por qué? no le dices ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el nightbot? ¿Qué te dice? ¿Dónde está el nightbot? ¿Dónde está el nightbot? ¡Hola! ¡Hola! Aquí hay員 se conecte Hice mi se dangers Who driving? Ven, a empresario Here is the title GTE Online later if you started ¿Puedo seguir adelante? ¿ Это DTA? ¿Dale de GTA? ¿Y para mí? ¡Te mandame un mod! ¿El hecho la mod, ¿por qué te manda? ¡Te has que romper ahora! este tiempo que el stream va a hacer así por lo que el stream va a hacer así este es un poco lag pero ajuste no te desliges, es muy malo ¡Maldito! ¡Puixa! ¡Puixa! check list a few centimetras loco chqué vamos 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 rein No bien, no touché No, no touché Pueso, Pueso, Pueso ¿Esto drive? Can you help me to English? Te' lo recuso en el video todas las que aquí a ver estremar lp bro ¿imo dos? ¿imo dos? enos i.e. tu propeler por favor por favor por favor por favor tal vez eso por favor por favor Yo me fui a pochín, let's go Yo me fui a pochín, let's go Que quieran ver si, Like and Subscribe Like, Share, Subscribe Enemies Open Dos de los boxes open Open open, there and open. He's coming. No, no, no. He hit a shot. i don't have any option no 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 shit i wasn't open i wasn't open my mistake okay is it 240 240 3 you can give me revive 240 3 come here come here come here 240 240 240 near the tree hey bro 3rd party i hate 3rd party oh nice one nice one nice one nice one nice one 3rd party nice one nice try guys nice try i don't want to cut for fortnite i don't want to cut the new internet waii gala shalo shalo koi nahi why team up integration gg i hate a wrangle team i hate a wrangle team i am out of the team without team let's go let's go i love it you i a little lag maybe 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 latency why latency yes actually i can stream right oh god what is wrong? lag 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 and who will you get in this place? why no one is coming to watch stream today i don't know now it is starting morning stream base name apartment hello hi hi welcome 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 to stream welcome what? what? welcome what? go i am the leader what? 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 members will come after a late stream you know like where is your friend is not in stream i don't know bro they know i am online because my internet is touch what? my internet is dropping a little bit so they don't know i am streaming or not i am not in the discord in the discord i am checking one guy is on the right one guy is on here this is like uh i saw only one member i don't remember another i saw only.. i saw only one guy differently your that baby is being on the right lo que es lo que no se puede con la lucha mira number 4 ¿y sentí? ¿y quién le hará? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! si se puede encontrar lowde estallis voy a ver si vamos a ver la mejor yo quiero avanzar hay scope? hay fours hay cinco ok hay una . 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 So there will be a bridge cam, we should move Where is this guy? Bye number 2, come with us ¿Está ahí? So guys, whatever you want to do, like and subscribe Like to the channel, share it, subscribe guys We are reaching 500 Do you want to listen to it? I want to get a little bit of a lag 10 seconds, 20 seconds, bitrate I want to get a little bit of a lag I don't want to get a little bit of a lag Sir, PUBG Sir, it's a good thing Do you want to get a clear data? Do you want to get a clear data? I want to get a 1080p button Do you want to use the mobile data? Let's go guys, it's coming, it's coming Hey brother, close it It's a σonier of a cat Hey buddy, how are you calling it? It's a little porn I love this guy Take the car, take that vehicles Take that vehicles Take vehicles Take vehicles Everything there is a bridge came There will be a bridge cam There will be a bridge get Just go classes Come on drive You drive Let's go Take other vehicles Take another vehicle Take another vehicles Take another vehicles ¿Qué? ¿Qué? ¡Los vamos! ¿Dive a number 3? ¡Ay! ¿Dive a donde? ¿Dive a donde? ¡Number 4! ¿Dive a mis enemys? ¿Dive a heli? ¿Qué es el shooting? ¿Dude? 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 ¿Qué es el día? Si, si no es algo así, suscríbete a un nuevo canal. Y, por favor, por favor, por favor. Hoy vamos a llegar a 700. Deberíamos llegar a 700. Es fácil, pero... Si, puedes hacerlo. Si, puedes hacerlo. ¡Push, push, push! ¡Let's go, push! No.2, you go fast. No.2, no. 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 Monster driving. Let's go. Nice. Nice. Go. No.2, no. Nice driving bro. Monster driving No.3 LOL Let's go. Damn. Bro, bro. Let's go here. Let's go here. That one. That side. Okay. Zone. Zone. Let's go. Let's come to zone. There are more. 24 people. Last two ones. ah let's check here once let's check here don't stop don't stop sit 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 number four bite bro ey bite man let's go let's go guys you are watching like and subscribe like and subscribe let's go to zone let's go to zone here this one let's wait there rotate 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 one more round number two you are coming okay guys do not like and subscribe watching oh my god let's go this is called power of janta i am really sorry guys i am lag i can't see bitrate i can't see bitrate i am trying to play mr.sortwitch oppi yeah i saw the vltmatch i saw the vltmatch i saw the vltmatch the fanatic did a good game okay guys like and subscribe oh my god i got render i just got render bro my game has been struck i got floating watching are you kidding with me welcome to everyone welcome to the stream first time pubg i got floating watching i will take a screenshot lol i will take a screenshot lol every time gt you guys came to pubg people say stream on the back 17 are you kidding hey hello what is this glitch? i will check one minute this glitch is showing all 17 oh shit let's go let's go let's go no 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 let's go take a screenshot take a screenshot take a screenshot why he went there why damn 18 watching op let's go let's go let's go bite 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 pill 1 hello bro what is ready tell me do you want me to do that try to kill me do you want me to do that take a screenshot do you want me to do that do you want me to do that eye on your own 22p. Let's go. ¿Are you kidding with me? Are you kidding with me? ¡Hug! ¡Hug! 23, bye bye bye. ¿Qué haces con ustedes? Oh shit. They are gone. Dude, what you just did. Let's go. Happens. Never mind. X-Tack GG guys. Nice try. Damn. You can see one more like and subscribe. One more like and subscribe. I'm going to be able to reach. Sorry. It's a bad guy. Why? 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 No es así No es así Pero no es todo el viewbot Si esto es un video Si es un video Si es un video No es así No es así No es así Whatever you are doing Whatever you are doing Whatever you are doing I don't like it Mr.Soul In the view world I will see but not in the real world What is the use of streaming? Don't do it Whatever you are doing Please don't do this I hate this Where are the people? 38 people Are you watching the real world? There will be one chat right? But where are the people? We are all kidding Don't do it Please I will not do it I hate that Subscribers are not coming This is what is happening I will show you how much 33 current viewers It is counting actually I am happy Soid mode Don't do it Don't do it I will stream it Please don't do it Don't do it You have to put your friends I don't know I don't know Who can do it Don't do it Don't do it If it is real I am really happy Because I am really happy I am very happy But I am really happy You guys Don't do it Don't do it Don't do it Don't do it I am really happy I am really happy I am really happy Because 30 watching I am really happy I am really happy I am very happy If there is real watching That is a really good thing There is real watching If it is real There will be on chat Right? If you are in there You are making a damn ¿ сильoso es 1 ¿Algo de sí? Si puedes ver en el video, puede ver en el video vuiu bot es 40 cuenta todo si muy bien no no, si te desvase unos 4 no, no una sucesiva ¿Cantando todo? no ¿No tienen a realidad? No, no No hacen entonces la cadena más feed de la rara Detce bien vuiu bot , 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 ¿Te das un bloqueo para este video? ¿Te das un bloqueo? ¿Chau de ser un bloqueo para hacer un bloqueo ¿Y qué haces? ¿Qué haces que no se hacen? ¿Masas como haciendo buenos días? Letta ac implies que hissas a futuro Ahora va Geralmente Eba a mi Dios ¿Vincidas duro? ¿Y tú? ¿Contisto mi 1979? Empez densa como estos No Corinthians grite Ustedes Eggman Y tu nombre ¿Nos otros ratiosito? ¿Secisé en mi ceta factor? ¿Está bien lo que ha usted? No lo 아ijas si hay un suscríbete sube no cuento sí sí y yo ya y ya 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 si, 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 ¿qué va? ¿sí que quién eres? yo soy un malo ¿quien fue a raven? si, si, ¿qué va a ser? no, ¿fló a mi quiera? ¿quién del tiempo? no, ¿qué va? no, está mal es muy bien No es muy bien No es muy bien No es más bien ¿O quién es Vuebot? No, 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 es suficiente ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? No me hacía No me hacía Vuebot Vuebots 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No se siente? ¿Quién se siente? No se siente. ¡Suscríbete! Me parece que no me parece que me quiera ir a matar. ¿Qué es lo que ocurre con VUBO? ¿Qué es lo que ocurre con VUBO? ¿You guys ask me a question? ¿Y yo me lo que ocurre con VUBO? ¿Qué es lo que ocurre con VUBO? ¿No se siente? No toxic, no toxic, please. ¿No? ¿No toxic? Yo en Family Friendly streamed, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es lo que ocurre con VUBO? ¿No puedo hacer algo? ¿De acuerdo a VUBO? ¿De acuerdo a VUBO? es un nuevo voy a hacer un nuevo voy a decir que en este video gracias 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 real es bueno pero siga ¿Puedes ir a la otra? Vamos a continuar ¿Puedes ir a la otra? Final outcome 28 Ya, está bien Okay, 28 está bien Skulldras Gaming ¿Pubes y Mobile & PC? ¿No hay una game loop? Use game loop ¿Puedes ver 28 y hacer que no se quede y hey my job y y y y ¿ o im o y y ya saben que me gustan 10-15 días 10-15 días me gustan this is not this is not this is not a thing grow up kids los niños please try to grow up keep your mom and dad kids grow up whatever you want ya no dude a person wait wait enough here is a flame where there is where is it ? here is an above what is up there ? no it is out ¡Oh! ¡Estoy en el barco! ¡Incantar! ¿Qué es lo que? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! salud duele sin consider si si no 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 yo si ¿Estás mal conmigo? ¡Hasta muy mal! Si te puedes ayudar, te contacto conmigo. I will talk with Mr.Random. Habla de hablar con tu canal. ¿Te ayudas a ayudar? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Estamos practicando? No soy tan pro. y 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 ¿Hay algún de discord? ¿Hay algún de discord? No hay ningún de discord Todos están en la discord ¿Pero quién se llama? Id, ¿Pero? No, no, id, hay lobby No, no, id Shashreddy 433 Let's go boys I don't know Shashreddy, it's real or fake You know, I can't believe myself Just a little party watching It means like What? Dema. Dema 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 Yes, mi ¿Do you mean 50? It's a 40 thing watching If you want to get 40 It's a 45 It's only 40 You don't want to get 40 es que no me ha dado pero no me ha dado pero no me ha dado no me ha dado gracias por compartir y suscribirte ok es real es real es real a lot to me and lot to you boys guys because of you guys I literally don't have a game, my entire content is live chat I don't understand what's happening today ¿Como es relativo? ¿Como es relativo? ¿Como es relativo? Like, like and subscribe ¿Como es relativo? ¿Como es relativo? ¿Como es relativo? Only my brother knows and he don't know what is discord and youtube I don't know what is here Why? I can't believe what I am seeing today How can I go? The person just left What a chance to kill If he has a buggy, he will spawn se va a hacer un nuevo ahora voy a jugar en el juego si quieres ver si eres nuevo pero si te suscribes no me ha gustado 1k views op lol si es ver 1k views no me hagas me hagas a facecam no me hagas es que hay que hacer 50 veces vamos a ver sriram me pregunté a mi hermano me pregunté a mi hermano me pregunté a mi hermano en el telco sriram 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 no, 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 no ¿Esto si estoy viendo? Fueron a 44 ¿Me escucha? ¿Me escucha? No, no, no Me dices que estoy en 44 ¿Qué pasa? ¿Vale a la cara de ojo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Kara dar a la night bird? No, la alcance watching? No, i thought that it is only me It was like self happiness bro no 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 yo what is it called? i don't need to set up my nightbot what do i do i have to tell you about this that all the bugs are coming out in the chat 51 my heart is shaking i am literally cannot concentrate on game i will see what is happening 50 watching why a screenshot is coming out i am DMing on instagram instagram dm why i will show my icon i am watching it but i don't know what the hell is happening to me i don't know who is going to die i will die if this is not real i will die i will die i don't need to concentrate on game i don't need to concentrate on game i will die 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 listen 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 i will die i will die oh wow 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 see you hey dass otra vez second time an因为 youtube watching go check kiro me stream pei chung tremei name kia youtube im radi wait raid bade gaya 48 watching mosh kati beate dame satch vem Wai pubji solozata stream wai ambe dake ambe dake nambada chanelka yamraj gaming link do a persona en verdad mi hand está shaking ¿cómo está ahora? este es no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no 3 suscriptores ya, 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 ya no, no, no si s no, ni si si yo si así Asi la y 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 x y y x y y y y y ¿Qué ha escrito en chines? Salman Khan de raid Fortnite is best It's time for GTA It's time for GTA What are you saying? ¿Hides? Let's go Let's go Setup it up Thank you for the lovely subscribe guys Let's go Look at this Look at this Hey Hey One minute Where are you? Your ex-girlfriend red Love from Iraq Love from Iraq Love from Iraq I love you too brother Let's see What are you doing? You're going to go Cut 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 Come to GTA everyone It's time for GTA Yeah GTA I'm starting to start No Arcade Yeah Subscribe GTA Shoot 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 See You What are your names Why are you using me? Because of me No Is the name Bow I'm telling you I got to know Are there The sound You have to play a Contra Night Tell anime Cartoon No El nombre es un cartón ¿Cómo que te ha dicho? ¿Cómo te ha dicho? ¿Te ha dicho un momento? ¿Te ha dicho un momento? ¿Squeen right? ¿De qué? Si mi intercede tu computer. No, me dices de hero. Entonces nos vemos. no ah i am don't understand your language its actually hindi its actually hindi what we are talking its hindi bhai what have you written sad mulli name same mulli same name okay welcome ok bro animes cartoon say one time addi bhai or the OLED what are you saying anime cartoon anime cartoon anime cartoon share marvin say one time amitraj 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 okay sonny sonny didi oh my god subscribe welcome to stream today sorry 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 subscribe subscribe birjo thread no like google text what this new google text how to do mute and mute google text your son why is there a story mode i already completed a story mode you have to open a story mode i have to send something you don't have a message fred sanny red i have to send it bye 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 no toxic no toxic aras iron no toxic user no toxic guys those no toxic him jump vc you video r me ha un segundo un poco miente me ha un tiempo jajajajajajajajajajajaja he le damos un tiempo adamajajajajajajajaja me ha un tiempo le daba un tiempo ayah! no he le damos un tiempo no he le damos un tiempo i am sorry chacha invitado postre el stream. postre el stream voy a regular es mi tío es mi tío ba ya 686 y al a y a a a a a a a a c'estis ok 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 yo ok ok ah 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 ok ok ¿ устamente esto está ¿Era A7 A7 ¿Era A7 en la red marvin mi comentario está 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 ah no 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 google google yo no 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 c está o c no o l o o Puedes invitarme Invitarme Un lugar para quien no se puede Una slot para quien no se puede invitarme Ok, no, no Esa es Le envíe Me voy Vuelve 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 ¿De qué? No, 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 no No, 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 no No, no No, no ¿Vecimec? Vuelve 49 de las , que watch ¿Qué viene? Suagat Suagat ¿Quéикábale? Yo yo I had his DofWon Mira Chesing donne, � réf diss Mina dijo debido a hacer me querido por decirte que te invito por correo por todo chanda lerin si dis Feuer 산 pré-sac aves así o no ir nods de verdad Si eso tienes Ramon free You hear marvin free Marv- saló No toxic Me, Marv- no , okay ...Marvin free-sac aves No no no, no na op Jazz No, no p lawn No pona No pende no me ¡No! ¡No! ¡Te llamo del limón! No. No, no. Let's enter the fighton rounder . Es un día mismo. ¿Dude? ¿Cómo es el tiempo? ¡No! 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 Sí, escucha en lakmita. No, no. Estoy enra siendo mucho mucho. ¡Ah! ¿Estás parado con su actuar? ¡Supir. ¡Supir. ¡Aú! ¡Oh! ¿Quién es Heavy Turtle? ¿Qué es eso? También es tu nombre, el mismo es Yo que estoy jugando ¿Sabes el estímulo? ¿Verdad? ¡Yo voy a ir a mi driver! ¿Quién es el driver? ¿Me soy? ¡Yo! ¿Heado mi hijo? ¡No me lo colo! ¡No, no! ¡No! ¿Verdad? ¿Estamos hablando después de hablar? ¿Te puedo darme un bitcone? ¡Qué hay un bitcone! Marvin, ¿qué te lo están haciendo? No, me siento creo ¿Te puedo darme un bitcone? ¿Te acuerdas? ¿Me voy a tomar un bitcone? ¿Qué te acuerdas? ¿Está bien? ¿Vuelcúmte a la stream? ¿Qué pasa? ¿Dónde llegará? ¿Vale? Yo me dice que no me llenamos ¿Puedo poner un saldo? Yo he le damos un saldo ¿Puedo poner un saldo? ¿Puedo poner un saldo? No hay 32 Vamos a ver ¿Puedo poner un saldo? ¿Quieres el canal de la modera? Tomi que es de Raiwinson El saldo labia Brawler no tiene resultado nadie se ha reconocido esto 3 tienen 4 ¿4 es eso? Sí, sí. Mi nombre es más adelante. Mi nombre es más adelante. All indian banca. Especialmente thank for give me this word. LOL. LOL. Sub, 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 sub. Bap, kill Fortnite. Sí, vamos a jugar. Stop, stop. Stop, stop. No, no, no. Vamos a ir a VIP. Ok, vamos a ir a screenshot. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Como tu asustas de este server? Le dices de esta serie. Sí, me mandé a la. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fue a mi bien, sí me ha dado Sí, 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 sí. No, 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 no Tiene que ser 10 años ¿Dónde? Sí, sí, sí. Ay, que estoy haciendo fashion full RK, RK un-mute RK un-mute ¿Qué ha pasado? Sí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No me has not yet had. no hay ¿Qué? Peaky Blender ¿Qué? Peaky Blender Peaky Blender Season 6 Ya está. El Black Mafia No, Peaky Blender se terminó Hoy Lucefer también viene Season 5 Part 2 Lucepeper Thank you for that, loveli y y suscribe ¿No te llamas? Brother stream quality low because my beat rate is low No te llamas ¿No te llamas? ¿Amongas? ¿No te llamas Among Us Epic? ¿No te llamas? ¿Nos no te llamas? ¿No te llamas? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Es ¿ diameter? ¿De acuerdo que no te llamas? ¿Vale, si la de 1 maestra? ¡Sidhan, te lo de aquí o. Si apenas me llamas! ¿Yo ahora mismo? From the 3rd June dobsledo ¿2 Jun? ¡3 Jun! ¿3 Jun! ¿3 Jun? Ah, bro. I started a short channel 2 months ago And as 4.8K becomes a child Bro, the big deal bro. ¡Oh, bro! No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Don't shoot. Don't shoot. Don't shoot. Go to security guard. Go to security guard everyone. Go Gaming Santos. Who's? I'm really sorry guys. I'm really sorry guys. Don't talk to the police. You don't listen to the new stuff. The person is going to kill you. What should I do? I'm really sorry. Kill him. Kill him. Kill him. I'm going to kill him. Subscribe to the channel. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Kill him. Why are you killing him? Siddharth is killing. Chart rate is 4. Chart viewers is 40. That's right. Amrach, call Siddharth here. Siddharth to call Siddharth. That's it. Stop crushing his. Enough. Hop. Get salvar the cops. Find me. Look at me. That's MI Sell. That's MI also. Go to DOE positive tor Koran. Go to DOE positive torPAs. The other white embarrassed Panel. ¿A que estáis en la calle? ¡Me la policía! ¡Me la policía! ¡Suscríbete al 690, ¿no? ¡Suscríbete al 690! ¡Suscríbete al 690! ¡Suscríbete al 690! ¡Suscríbete al 690! ¡Ah! ¡Me estoy aquí! ¡Vamos a la directa! ¡Police no! ¡Suscríbete al 690! ¡Scríbete al 690! ¿Estás aquí? ¿Cómo se que? ¡Si, ¿de dónde tienes el hombre? ¿Cómo se? ¡Yo estaba sentada por el radio! ¡Yo no sé! ¡¿Como! ¿Cómo ya se vio? ¡Puedo hacerlo en su lugar! ¡Esta carilla! ¡Vamos! 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 ¿Quién está? ¿Cómo te quedando? ¡Vamos! ¿Quién está quedando? ¿Quién está quedando? Has venido de tu carajo 's enomatis el el ahora el Beta tema por No, 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 no. Hey, boy, let's go by, what will it be? How to play GTA5 in mobile? You can do cloud gaming if you have in steam. If you have GTA5 in steam, you can play cloud gaming in mobile. Yes, you are confused, you are directly. pero puedes hacer'lls con gtf y mobile igual que son nividea no 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 ne no no master nividea like in the musste elitador de golpe ¿Qualmente se ha matado? Donate a suscriptible ¿izar si hacemos cualquier grupo? ¿Demina el planero puede destruir el este mismo? Y también ahora también hay Steam hay Steam en GTA V ¿Tú también eres cuando yo estoy en 봤aos de la nueva DDAV? Sí, está en la epic Esta en la epic ¿En la ohedad vamos a crossar la Nacca ¿Cuál es en la DDAV? No me puse lungo atensas en epic Lo estemos en 1HV Te habia un beso Si no! ¿Crees que la idea? ¿Crees que la priority a mi hermano? meaning opened the gtv y march? No, no si Si te hagas a esteem en el momento Que tiene esteem en el momento Que si te hagas a esteem ¿Suscríbete a este canal? I lost it to the stream Que es lo que es散inante ¿Cómo ha llegado aquí? No, no, no. ¿Está bien? No, no, no. Todos los inglés empezó a hacer. ¿ dan la do chỗ de Inestim? programs tienes de suscríbete. p 다음에 tengo la de la signa en la estoy en este sitio. me han dado el bridge. Samsung con el espquetito. me han dado el paso. hacer el paso para mi. voy a hacer mi una sola. la signa la signa. voy a hacer el 690. heijos de sugerir. hasta ahí. esta. diese. 2 subcribe por desierto. 30 minutos escuchados. lo que no? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que me llama? ¿Por qué me llamas alet? ¿Qué es lo que me llama? Ahí está el resto, ahí está Tengo que ver Aquí está el resto Aquí está el resto Ahí está el resto ¿Tienes que hacer? Sí, déjame, déjame ¿Dónde que le damos? El resto, el resto El resto ¿Tienes que ir? Yo estoy aquí ¿Tienes que ir? El resto está todo y ya yo nos han salido se han salido y Tut entodo use q asdf hacer esto ¡Ged... Mami õe pa ¿qué es el video? ¿le está el video? no... ¡essayas, ¡essayas! ¿cambarás no? ¡sabas! Sí, sí, sí ¡sabas! ¡I también! ¡sabas! todo ¡Leyback's 125! ¡Dude! ¿30K watching? Are you kidding me? ¡Estamos! 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 ¡Dude! ¡No! 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 ¡Dude! ¿Está esta? ¿Está esta? ¡Está en lugar de Buga! ¡Ah! 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 ¡Clampe it! ¡Ah! ¡Ah! ¡Clampe it! ¡Ah! 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 a quien te�대y a quien te atrae eito me llamo a mute doesn't put a mute si no me llamo då no me llamo unESS no me llamo de auto icp build sms 690 tope omg let's go let's support ¿Qué es la cartera? No, me tengo 2 minutos. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Vamos a ir, chicos. ¿Puedo ir a mi lado? ¿Puedo ir a mi lado? Mi auto está aquí. ¿Puedo ir a mi lado? 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 ¿Puedo ir a mi auto? Sí, estoy diciendo. No, no. ¿Puedo ir a mi auto? No, no. Mi auto está. ¿Puedo ir a mi auto? ¿Puedo ir a mi auto? ¿Quieres que son estados sin? ¿Puedo ir a mi auto? Es de mi auto. Yo no. ¿Va a mi auto? Tienes de auto. ¿Por qué? ¿Dónde está el mic? ¡Ey! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Me he llegado conmigo! ¡Me he llegado conmigo! ¿Quién está aquí? ¿Arosis live? ¿Quién es? ¿Cómo to play gtf en android mobile? You can play on steam. Si tienes gtf en gtf en gtf en gtf en gtf No! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. No. hay ya deSeqloH quince minutos mirándome Mr.Fool kon como tiempo te de 681 pero today tu es 좋os yo quehourlo ¿Qué días tu querida? imerá 690 en realidad hubiera tu uno de YouTube y uno de seco verete del día de seco pues me gusta tu 1te de 0 pero creo que el 800 te perd结se ¿Tu empezadí? ¿No? En esto tu me da, yo me quiero un poco de threat I was wondering si no. Leza Brimrade ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Que hay que upgrade? ¿Quién fue? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué? No spam. Estamos en nivel 13 ¿Te lo que te llamas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Yyyy, este es eso para qué leuchar, que le hay rp y chaque vez. Ya te olvidando de 6 y 8 y 9 in. ¿Dónde Someone now subred soaps? Oh, no te quitte. Don't nickle a Bix Club or Don't just ignore me. Aquí nada nada más. I love you guys. Except this is why I'm going to ignore. We're getting a lag Mario. What? a lag. I'm getting a lag? Yeah You're shooting lag. I'm not playing on the internet. He dicho que no. Bro, ¿cómo to play GTI on mobile? Bro, mejame hablar de mi? Si tienes Steam Si tienes gtfi en gtfi entonces puedes play on mobile ¿Por qué puedo hacer una video? No, no. Si tienes gtfi en gtfi en gtfi yo te haré una historia en el mc tutorial y yo te haré una video en steam En steam o en gtfi Sí, yo te haré una video ¿Verdad? ¿Que otro? ¿Aproach? ¿No hay PC, tengo que ver? ¡Ay! Sí, rp. También nos salen con la GTA, vamos a ver. Me gusta, a rp. ¿No tiene que ir y? Vamos, Mr. Locustes, ¿qué fue que yo tenía que dormir en la descripción de la parka? ¡Lola! No, don't say that. Me ha quedado y lo llevamos. ¿Cómo hacer las preguntas, ¿cuál hago? ya no, ya no.. La friends está dando a distinguir Si le voy a Arena de Red He's going a streaming Epic, ¿Por qué he downloads? es muy chauro ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Mi favorita GTA V ¿Tienes que grabar a screenshot? ¿Quieres DM a screenshot de 54? ¿Puedo hacer un video de la descripción de un video? ¡No le damos a request! ¿Diéndole a la descripción en Discord? ¿De la descripción en el video? ¿Dónde? ¡Déjame! ¿De la descripción en un video? ¡Soy le damos a la descripción en Instagram! ¡Soy le damos a la descripción! ¡Va, va! ¿Verdad? ¿Verdad 49? Sí, alguien va a ir. ¿Verdad? 49 es mucho. 49 es mucho, 49 es mucho. ¿Verdad? ¿Verdad, Scott? Sí, sí. ¿Verdad, 690? . . . . . . . . Nuestra no se llamada. ¿Opinos de la Nama? Hey, ¿o si quieres Habla? ¡Pigrothi! Hello. Sir, welcome to the stream. VIII. Black �arct. ¿Qué Lemon ha empezado a jugar hoy? ¿Tú alguien que llegas hoy? ¿ídaaste, mi灼ra data a las 11.00 horas? ¿Puedes haber installado a Fortnite? ¿Puedo haber establecido... ¿Centado? ¿Sue la 10.00 horas? ¿ tool on it? a que teわか識 aяж laos�� p Araes 11 Mía ¿Nos vamos a ir ahí? ¿Qué es lo que vamos a ir a la carita? Yo estoy con la carita Yo soy directo y es el polio Yo soy yo Yo estoy ya, porque hay que tener semillas la es exactly e No, 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 no. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I'm really sorry. I'm going to get a camera. Sir, we'll get a concert. Are you ready? What is ready? You are ready. You have seen the casino. He has just made me ready. Wait. Oh, bye. Hello, hello, Runa. Let's go. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Mr. 50 OP. Mr. 50 OP. Mr. 50 OP. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hey. 64. Are you kidding me? I'm taking a screenshot. I'm taking a screenshot. Let's go. Oh. I'm tired. 64 watching. Yes. 64 watching. 70. 70. 70. 75. 72. 74. 72. What is it? Yes. But no type. There's a problem. 81. Are you kidding with me? No. 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 Not sure. No. 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 I'm getting my story on your instagram. My God No. No there watching too. Alright. Ok. Hang on. OK. Hang on. uno de los tres Oh my god, tu me la chila, yo estoy animando a la gente Ok, ok, coge el carro coge el carro, coge el carro, a mi te inscribio se el odo la instra Drive, 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 come on ¿Qué te dice?, en la face de la vida Hey, a la face de la vida de la vida Oh my god En la face de la vida de la vida ¿Qué? ¿Veapens? Ninete a ser, tres y tres, c-si-si, y-si He visto ¿Qué es lo que hace? 1.20 watching new videos but i will be subscribed to the channel Fata fata subscribe 1KK ¿Qué? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No ¿Qué te llamas a promotion? ¿Qué te llamas? ¿Qué es eso? 150 160 Damn ¿De acuerdo? Sí, 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 sí. ¿De acuerdo con mi? No, vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí en el stream de promocionado. ¿Subscribe a lo que está viendo? Vamos a promocionarlo, vamos a hacer esto. ¿Suscríbete a lo que está viendo? ¿1.7.3? ¿1.7.3? ¿Qué es lo que está viendo? ¡Estamos aquíTayo! ¡No, no! ¡Suscríbete a mi Google же! ¡Estamos aquíTayo! ¡Suscríbete a mi Google! ¡Suscríbete a mi Google! ¡Suscríbete a mi Google canned ¡Ya parece que les vamos a dar un uno! ¿Es un uno y te suscribes? ¡Estamos enino! ¡Estamos viendo 30 que llegamos! ¡You no! ¡Je compression eso! ¡No! ¡Suscríbete a mi canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si 200 metros, te envía un screenshot. Si, te envía un disparador. Estoy en la historia. Si, este tipo de garras, esta es la garras. ¿Te lo haré Miten? No, 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 no. Vamos a llegar, Amaraj. Vamos a llegar, Amaraj. Yes, vamos. Streaming ASAP. Join me, Lincoln. Yo. I'm going to grab another one. Yes, yes. Hey, bro. Heavy driver. Down, down, down. Down, down, down. Amaraj, vamos a tener antes de venir. Yes, vamos a tener. Let's do it. Let's do it. Drive a bridge. Let's go, let's go, let's go. My car is running. My god, 215 watching. 206 Mr. Scorpio watching. What is happening? My god, GTA. It's good. Subscribe. What? What? Screenshot. 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 It's fun. It's fun. It's fun. Yes, bro. This car is right. This car is right. It's a gauntlet. 218. Subscribe. We will cross. Subscribe. Your patience is real. That's right. You are running. You are running. 250 watching. No, you are watching. 215. 215. 215. Go slow. Go slow. It's a big. Thanks for a lovely subscribe. Thanks for a lovely subscribe. Kill. Let's race. Let's race. Don't race. Don't race. Don't race. We are going to race. We will race. Don't race. You are running. Don't race. Don't race. Don't race. He told us. You are late. No, he will fit. He will fit. Okay. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Go. 3, 2, 1. Let's go. As you can hold. As you can hold. As you can hold. Take up. Yeah, man. I have more speed. Now. Thank you for a lovely subscribe. 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 Let's go. Let's hold. Yes. Okay. You take it. I am reading. Actually. I am DM on whatsapp. Come on. Come on. Head popper. Head popper. Bye. You are showing on the search. Really? Seriously? I am showing on the search. Check it. Shiva is the viewer. Yes. What is the viewer? Check it. I am showing on the search. What are you doing? 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 Hello. Okay. Come on. Come on. Come on. If you are girlfriend. Tell me. Tell me. The name of the stream. It is. It is. It is. It is. How many subs are you? 600. 700. It is. It is. It is. It is. Did you get the channel? Do you get the channel? Did you get the channel? It is. It is. It is. You have 450k subscribers. No. It is not that big today. I am not getting the channel. Wait. Wait. Do you want to stream on the gt online? Do you want to filter it? Wait. I am going to filter it. Make a mic. Oh yeah. 200 watching. Yes. What are we going to do? Look at the photo. How many times did you do? How many times did you do? One hour. One hour. One hour. Two hours. No. Half hours. One hour. One hour. One hour. It is. 31 lakhs. Let's go boys. How are you coming out? How are you coming out? 690. Subscribe. Subscribe. Anyone who is watching. Gauntlet classic. Let's go. Tell anyone who is watching. Tell the title. The title. The title. The title. The title. The title. It will be on live stream. Check it out. Take it out. Take it out. Are you giving me a link? The channel. Listen. Whatever name is. You got it. You got it. I will see you. You got it. I will see you. I will see you. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh no. Look. I am going to go. You should have to be live stream. Okay. No no. ¿No en quien el Discord? En el Discord. ¿Te vas? Aquí, aquí. Yo me voy a drive. ¿No se va a ir atrás? ¿Qué? ¿Dale mi cari? ¿Qué es? ¿Clicue esto. ¿Qué es lo que yo? ¿Puedo que lo que yo? ¿Esto? ¿Es que? ¿Continuamos la carita? ¿Esto es la carita? ¿Que? ¿Cierto? ¿Dónde está el carro? en el 2 de la vida ¿Qué haces? ¿Y tú estás en la vida? ¿Estás en la vida? ¿Estás en la vida? Sí, sé, sé.. ¿Puedo poner un beso? ¿Puedo poner un beso? ¿Puedo poner un beso? ¿Puedo poner un beso? ¿Qué haces? Lo sé, ¿qué haces? Hoy en día se recuerda muy bien. ¿La segunda? ¿Qué es lo que está? ¿$693? ¿Qué haces? ¿Qué crees? ¡Pero que se hace! ¿G scaffold de conducir a couple de dos viejos? ¿Qué pasa? ¡Pero que no! ¡Hemos de ir a la runa! ¡Hemos venido! ¡Hemos... Ok, ok, así que sentí ¡No vamos a ir a 700! ¡Bueno que haremos 600! ¡Bueno, vamos a 700! ¡Wあと 800 ya que van a 300! me parece que este que se ha hecho ¿Por qué hacer una playa con panga? ¿Para hacer una playa salida? ¿Ok? ¿Ok? 690 veces el voz ¿Quién te ha dado que te suscribete? ¿A que te ha dado 6 de suscríbete? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te ha dado un saludo ¿Para que no te ha dado un saludo con un saludo? ¿Qué? ¿Si que si se ha dado un saludo con un saludo? ¿No te ha dado un saludo como un saludo? ¿Qué? ¡Selmon! ¡Mejor de mi cari vaso! Nuestro. ¡No. ¡No! No. ¡Hola! ¡No! ¡Hola, hola! ¡Bien! 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 ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Naha Kumari, welcome to the stream! ¡Pues yo! Si teisedas en suscríberes, te haves que te revile a face No! ¡Vamos! Vemos a ir ¡Vamos! 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 ¡Volvete! ¡Volvete! ¿De acuerdo con el nuevo? ¿Eso lo prometido? ¡Virgeo y el diade! ¡Vamos! El Rocket Mira. Mira, Salah! ¡Tambio un parmato! ¡No! ¡Hey! 96ukle, 69uklean. Lo siento. 800uklean. ¿No? Yo accálame que 然後, ¿estás? Sextrao y 6 y sigue. ¿Maybe alguien está diciendo? Como papá está muy mal. ¡Vamos! 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 ¿Cómo vamos a ver para siempre? No, no. ¡Es siempre para siempre! ¡Esta de aquí! ¡Vamos! 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 ¿Hay algún otro weapon? No, no. ¡Vamos! 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 No, no, no... I'm sitting in the car.. I'm sitting in the car.. I got a... I got it.. You guys, I got it.. You guys, I got it.. 38 watching now.. 38 watching.. 699 it's been.. ¡Adiós! 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 ¡Subscribe! ¡No hay nadie que te suscribete! ¡Please! ¡Please! ¡Subscribe! ¡Adiós! Hey, vamos a verla. Hey, bro bro bro. Hey, ¿what te voy a comer? oh my god oh my god oh my god oh my god i have done 10 subscribers bro 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 you took it sit let's go let's go let's go it's been a lot what happened let's go I promised we did 1k we did 1k we have to see we have to see where is busy today? i will go to discord mr.scorpio this car is very smooth we have to go we have to go this car is a bugatti it's not a car we have to go let's go let's go i will go let's go 1k subscribe let's go let's go i will not do that i will not do that i will not do that free fire in my evening free fire in my evening oh what hello face people i will not do that i will not do that i will not do that bye 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 heavy driver bye bye heavy driver who is driving? i am dyro you are the best i am waiting for mv8 and anganach wait for mv8 and anganach okay bro i am a lucky day i am a lucky day yes bro i will not come to rp please come once rp yamraj yamraj everybody is there what is your name in discord apm that big daddy yamraj apm dot sorry wait 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 don't go don't go 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 i am going to kill you i am going to kill you finally off chill one time on yamraj no toxic go inside go inside tyro go inside tyro i am going to kill you i am going to kill you i am going to kill you did you change the name in dc yes no he is the big daddy amraj he is just EPM let's go let's go 600 600 600 600 what is your name in whatsapp your whatsapp number maybe 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 this shat maybe we will give you that too iquer there is is a 548 watching you have to have a hacking device to keep our website what come on subscribe to my channel hopefully who knows whatsapp i will give you the route number i will give you the route number i will give you the route number Now Everything! Estoy en insta.novis estoy enAPPro Como esta WareICH ok? Me deeeee Comoesta还 está?? No 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 este just IG Probablemente Entramos llegamos ¿puedes acogerlo desde su 1d? ¡Suscríbete al canal! Ya, no! ¡No! ¡Mora, ¿qué ha? ¡Aanda de Instagram! ¡Anda de Instagram! ¡Si, Vaman, ¡Vamos! about a share the channel. ¿Lo he sabido si que va a onar a 1 sampai? Ya un 700 es un problema. ¿Tengo unos 700 es? En Ido 700 es en el cont. ¿Hijo en 116??? ¿Hijo en 116? ¿¡Si vas a la llamada!!! ¿Vos te dijeron. Seguir bien la grupo de b först. ¿Quieres que no es el WhatsApp? ¿Qué te dice? No te hagas un notepisado por la notepisada. ¿Eso es también? 183 ¿Qué muerte de hoy en el día? ¡Oh! ¡Muy God! ¡Muy God! ¿Qué haces de God? ¡Seven and a take! ¡Suscríbete a bye! ¡Oh! ¡Chy! 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 ¡Fata fat! ¡Sharmonos! ¡Dé un trabajo en ID. ¿Qué te da? ¿Que te da un carro? ¿Que es Bugatti? ¿Que te da un carro? ¿Qué es muy bien? ¿Qué es el carro? Yo ya te hecha. ¿De acuerdo? ¿Qué es el 1.50? ¿Qué es el 1.50? ¿Estamos viendo en la mañana? ¿Estamos viendo en la mañana? ¿Dónde está el 1.50? ¿Dónde está el body? ¿De aquí? ¡Esta! 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 ¡Pues a ver! No! ¡No! No! ¡Estoy haciendo! ¡No! No! ¡Estoy! ¡Estoy 699! ¿Dónde está? No! ¡Estoy 7! ¡Estoy en mi stream deal! ¡Estoy 166! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Estoy en el camión! ¡Estoy en el camión! ¡Estoy en el camión! ¡FBI! vamos a ver vamos a ver vamos a ver like and subscribe vamos a ver vamos a ver 200 eh el Discord es un shared ese es el iso ese es ¿quién no lo pagaste? me lo pagaste me lo pagaste dime si he echado parte de mi amor ¿Y lo que fue? ays, ays aqui ays. ¿cachai, ays? ays, ays. ¿y tienes que estar aquí? los días ayy ayy kefin hasta ahí ya que confin ¿cuál es un amigo? ¿quién es h أي de uno Kofin? ¿no le que yo Kefin? ¿quién ¿qué dependses? ¿qué toca ¿quién? ¿qué ¿qué es Camaraz? ¿Puedes decir que ya? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Puedes decir que ya! ¡Akache! ¡Nice! ¡Nice! ¡Ya! ¿De qué es? ¡Nice! ¡Bueno, stream! ¡Ey! ¡Bueno, está un buen watching! ¡Bueno, está un buen watching! ¡Nice, eso! ¡Bueno, está un buen toco! ¡Bueno, está un buen video! ¡¿Qué es el stream? ¿En mi stream? ¿Qué pasa lo que más? ¿Qué hablando? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que hará? ¿Que estoy entendiendo? Ya está completo, ya no está en la stream. ¿Qué haces con la radio? Go, le dices, go, le dices. ¿Me da una radio? ¿El otro rato? Es el otro rato. ¿No le dices a todos? ¿Le dices a todos? ¿Lo hiciste? ¿No se quede, no se quede, no se quede. ¿Puedo irme a para ellos en el canal Están todos los de hacer el canal ¿Puedes verlo de Instagram Issa ¿Puedes verlo de Facebook ¿Puedes verlo de Instagram? Eso es ahí No, no en todo el video ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo de internet? 100, 100, 100 bye, 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 bye Chesnur Singh Dillion Welcome back to the stream Welcome back to the stream You are not watching my eyes This time it is not happening But it happened ¿Qué hallo? A lot of people spam a lot of people No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Maybe he will stay in the office Maybe he will stay in the office Are you ready? I am happy I am happy I am happy I am happy If a guy will die No, no, no No, no, no No, no, no That way That way That way That way That way Let's go We have all the tags Yes Yes That's why That's why I think That's why That's why I was watching Yes I know Bro, I was at searching I was at searching Bro Right Come on That way Is it what? Come on Check it Stop 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 I am going I'm going Stop no vemos ni nada yammraj no se commentó suscribirse de like videos claro yo estoy presente 300d� yammraj ya puede ir atrás ya está en el barrio el barrio está en el barrio ya está listo Esther está en el taller o no puede estar en el internet ¿no? Esther está en el taller no ven vamos filo vamos al hacer un parado es un parado throw this en la velocidad, mira, 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 mira vamos, 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 vamos ir a la lucha para frente. No, 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 vamos a la parte. Vamos a la lucha para frente, vamos a la lucha. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Que lo harás de tiro, vamos a la lucha a tiñe. Vamos a la lucha y nos da lucha. Si, delay a la lucha a la. Los amigos de friendly fire Vamos 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 Todos abajo No, 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 no No, 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 no Todos están abajo Vamos 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Vamos muy tranquilo! Vamos a hacer un inventario ¡Vamos a hacer algo antes! ¡Vamos a hacer algo antes! ¡Vamos a hacer algo antes! ¡Vamos a usar! ¡Vamos a usar! a ver todas esas cosas no 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 a a a es muy pequeño por eso me llamo a... a poco de una vez que yo soy y estates como Juan 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 Juan浦 es la Raza vuelvo a esto ahora mismo oh oh vamos a ser vamos a ser me diga me diga me diga me diga no me diga mi diga me diga listen to the caffeine what is caffeine? it's gone you just want to eat a big money give a big money in the game you said in the game you didn't get reals who is this heavy driver? i am i am i am going to start my stream shushil sharma hello hi welcome to stream his tire is on, the car can't be able to run he is on, no oh no i am going to turn on the screen yes come here marvin brother how is it? is it? i am not what is it? we are not we are ready we are ready no no i am dc welcome don't you do it i am i am Chocay, fourte lex completed Estoy viendo el 1690 ¡Vamos a cambiar el carro! ¡Predo пredo! ¡Predo! 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 ¡GTA! ¡Predo! ¡Predo! ¿Qué es lo que está playing? Siva está playing No, no, si, lo que está playing Yo, literally, hachiendo polices de la calle ¿Qué es el hashtag? No, 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 no... ¿Qué es el de la familia? ¿Qué es el asalt, bro? ¿De qué es el canal? ¿Qué es el canal? ¿Estás en mi stream? ¿Qué es el canal? ¿Estás en un gran canal? ¿Qué te llamas? ¡Suscríbete a este canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¿Me la policía? ¡Suscríbete a este canal! ¡Buy! 700 suscríos ¡Lets go! ¡Muy bien! ¡Ay, me llamo! ¡90 OP! ¡Mucho, no! ¡No! 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 Speak! Yo! ¡Viva a este canal de este canal! ¡No! ¡Suscríbete a este canal! Gainer es como este canal, también se invita a este canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡SSORI! ¡Gankiri! ¡Forge, es el mundo! ¡Forge! ¡Forge! ¿Forge! ¿Qué hallo de pd? ¿Quién está lo que hallo? Márad hallo de pd. ¿El que es lo que está pasando? ¡No, está trabajando trabajando bastante! ¡Montáquense lo que está haciendo en cámara de plataforma! También dije que debería haber dicho en cámara de pd. ¡Pues listen aèn, suscríbete! ¡Suscríbete y suscríbete! ¡ もta a bellar mi foto! ¡No! ¿Ale, Kamiña? UCUAL ¿Ale, Amrág,ь Yo soy Heavy Driver Yo soy Heavy Driver pero no no me no Guys, let me write move y en lugar también Buenas chacha, One Night Nki watching Hoy te invito a mi Amraj Hoy te invito a mi Amraj Hoy te invito a mi Amraj En el Opie Head Popper Kamina Hey, me, 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 Radegar Head popper, bro Hoy te invito a mi Amraj Hoy te invito a mi Amraj ¿Cómo te invito? Like, todos los streamen like Like, 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 Like Like, jimamraj, bhoi Yo sampre te invito azi, kok Hey と겨 ya, he ہم What's happening, no-no todo eso todo y 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 ¡Los vida! ¡Los vida! ¡Hola! ¡Me están cayendo! ¡I am MC! ¡Me shallalla! ¡No me y chica! ¡No me llan! ¡Me llan! ¡Le viene a la complain! ¡Me llan! ¡Me llan! ¡No me llan! Para no responder, me llan, le llan, me llan Y tu me llan, no me llan ¡No te veo! Yo no soy el vídeo, yo no soy el vídeo, mi vida es un vídeo, me llaman y yo No, no me llaman Yo no soy el vídeo Vamos, no estoy viendo el vídeo, no estoy hablando de la vida Yo no soy el vídeo, yo no soy el vídeo ¿Que es mi vídeo? ¿Todo mi vídeo? ¿Todo mi vídeo? ¿Todo mi vídeo? Hello the PC Builders, welcome to the stream Hello Amarajka, it's been a day. Yes Amarajka, it's been a day. You guys make me too. Hey Shavajira, what do I do? Anirud is coming, Anirud is coming. Hello Anirud. Anirud bro. Hello guys, welcome back to my youtube channel. Where is he? Who is he preparing? Where is he? I have it. Hey, come here. When did you leave the police? We are going to go ahead. Hey, come back. Commit suicide? Okay, I will do it. Hey, cannot. Three minutes. My camera is on. Hey, 200 Washington. This video is on. 500 and 60 people. Thank you bro. Amarajka, you are watching. Now you are watching. You are watching me. Amarajka, you are watching me. Amarajka, you are watching me. Amarajka, you are watching me. What happened to me. Mei, I have watched him B Hastata. Hey, my dad says I got very much. And my dad asked me about his mom's daughter. Ah, I don't know that next. Ha ha ha. I was watching her, but I willask to shoot my dad. Now, I am so sure he keeps doing my Karen. That's the one who ate my dad's dinner. I will Rush sorry because we are going to avoid them all. Yeah, A try, that's why prioritize him. When your dad gets hit, your dad. They are entering a race. Say you're going to race on a race. They are coming. Daxshita ha mencioné su eigen story. Los de los está mencionando en Instagram. Me han visto incluso. Mira ha ha ha. Entonces, por favor. No, tir. Yo estoy diciendo que la gente no lo ha hecho ignorado. ya by pasé para 8 las van 4 10 10 ¿ ¿ metas a la HUSH? ¿Verdad a la Premilla? ¡Verdad! ¡¿En Vez?! ¡Verdad! ¿Verdad ¿Verdad? ¿Eres? ¿Verdad, ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Todos los masando a la�se vamos a hacer ¿Cómo se hace el juego? ¡Tembrash, bhai, saca el hit popper! ¡Tembrash! ¡Vamos a la gente! ¡Rase es lo que hace! ¿Le invita a la invita? ¡Sí, dale a 2 secondes! ¡Rase es lo que hace! ¡Oh bhai! ¡Oh bhai! ¡Suscríbete a 1k para set up! ¡Rase it! ¡Bai! ¿De que me haces en crossbar? ¿Te maten en un hilo? ¿Qué es el Maco? ¿Te mataste? ¿Qué es el Maco? ¿A la que se te mataste? ¿No? Sí, sí, se me mataste. ¿Tiro? ¿Tiro? ¿Dale? ¿Dale? No, un invito. ¿Te has tenido mucha luz? ¿De que te hablaste? Coco, lo que si tu chatpots es... Te he dicho nada Per el ram ¿Eso es el Stuntrace? ¿Se acné? No ¡ElCO! El gobierno de la que la 1k te haido en este nivel El gobierno es el de hoy, no tenemos 6 Night ¿Vai? El gobierno de la webcamb Vamos a hacer it con la mobile cam No te preocupes de la 1k Si ya eso lo haido en el momento ¡Ahora no vamos a hacer! ¡Kyre! Just listen to me. ¡Ayajanegar! ¡Yamraj beijo de Discord, ¡haz! ¡Yamraj, leijas! ¡Guys Yamraj, leijas y IK y IK por 1K, Tsai safety y Kibibé a few. ¡Ah! ¡Voy! 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 ¡Voy a stream! secuen seis Un un fist sub que sí ya 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 listo... No que 1 de 1 la mano Bueno... ¿Qué customer? Lo que está haciendo Ya lo ha Bien 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 Por lo que está viendo Todo lo que está viendo Te invito a hacer ¿ Esta la roque? Te invito a leír Lo que es la voqueta ¿Te invito a mi? ¿No puedes invitarme? No puedes ir botando mi Ya te invito Traje Te vas a envanco No tienes que comenzar al 2 minutos вет ok Todos los v adulterios Todo lo que está haciendo Y ya me envio Tranquilo 2 laps ¡Yo estoy preparado para las piernas en las piernas! ¿Qué es lo que pasa? Se debe ser una discibida de 400 ¿se debe ser? ¡Yes! Se debe ser una discibida de 400 ¿Puedo saber lo que hay en 700?! ¡No! No yo estoy porque haciendo 596 ¡¿De acuerdo? ¿Ahora? No. No. No, no. Es decir que 9 vamos a dar la liga. No. 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 Ah这样. Sez first a player a team. No. Oh ok ok ok. Watch devilsstash chat. Amplio. Devilsstash chat. Yui. Do not know this is the race of the race of the rocket wallet. Ok. Ahora se va a ir su cambio También está llevando a por … Ahora vamos tirando un protocolo Estoy controlado de automata ¡Yo nos llevamos! ¡Yo te llevamos! ¡Yo te voy a ver! Lo voy a llevar Me permití ¡Chau! Es que la vamos a ser con el medio ¡Ap serrita! ¿Qué es lo que se hace? Yo lo que se hace GT está haciendo Lo que está haciendo 696. Vamos, vamos ¿Como también? ¿Qué es lo que se hace? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene? No tiene dinero No tiene dinero 7,000,000,000 1,000,000 ¿Quién tiene que hacer un equipo en 1k ¿Quién tiene que hacer un equipo en uno? No, yo no Ahora estamos hablando de los streames ¿Vamos a ver cómo se hace? ¿Cómo se hace un stream? ¿Cómo se hace? ¿Vamos a ver? 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 ¡Hola, chicos! ¿Vamos a ver el YT? ¿Cómo se hace? funcionando de los streamachos ¿Vamos a ver el YouTube freak no? ¡No Este chance! Tenbr��ckeret, está tristalo del curso en un campo ¿No? No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Galli OP! ¡Bandu surprised! ¡Ankur Sala! ¡Ankur, dos, dos! ¡Ah! 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 ¿Cómo se puede? ¿Cómo está en la cima? ¿He estuvo abajo? ¡Helo! No, let's go down. ¿Cómo está en la cima? ¡Ah! ¡Ah! ¿Había de la guganta? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Galli OP! ¡Chap de la guganta! ¡Guys OP! ¡Gunista OP in the chat! Opie going in the chat. Guys I thought he's in the chat. Because he left a vet. I just have been under the top of my head. Why are you all wrong? OP Salmon, €5,000 2 likes more to complete 50 likes let's go OP Salmon, OP. Right here. No it's going to fall! You know what I realized. también yo Hey bro qué tipo y eso What happened to that race? We have been down to the top ¿Quién a raid? ¿Quién a raid? A unospecho a una un violent tipo Pero no entiendo quien la a raid Aying a raid Edwin y vale ¿Este para venir? No ¡Como un millión! 50 millión ¿O has ido a usar a kid? ¿Que no? ¡ No, va a usar a cheat engine Aksi en la base a la base ¿Qué es el T-S-S-GAME? ¿GTA? ¿No te dice? ¿No te dice? ¿No? ¿No? ¿No sabes saber si te dice que es el T-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S ¿Quién es el T-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S? ¿Nos tienen muchos retos? ¡Ay! ¿No le has a nombre? ¡Zahravis! 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 ¿Yamrash bro, psa, 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 psa. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿En el 1K y 2? ¿En el 1K y 2? ¿En el 1K después de 1K? ¿Yandria? ¡Ya! ¿Yandria que en ese lado? ¡No después! ¡El salúo, opi! ¡aculark! ¡Nos son amkutis y matar a la-t! ¿Qué haces de Kupole? ¡Escúbloy! Porque todos los4 suscritos El canal share ¡Si yo quera la mano! ¡Yandria 96! ¿Cuál es el 0 en las miliones? Todas yo no tengo el 6 Todas yo no tengo el 3 en la top Es como en las 6 No, es 6 agente de miliones Por favor, ni lo que está haciendo ¿Que hallo hacer? ¿Lo haría? ¿Que hallo hacerlo? ¿Hebado en el Wadido? ¿Hebado en el Wadido? No, no, no ¿Habado en el Wadido? ¿El Wadido? ¿Era que se va a acabar de mi hogar? ¿Te va a acabar de mi hogar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Musti! ¡Musti! ¡Soy! Hay que ir a solo station. ¡Moneygrind! Recuerda. ¿1 millión? ¡Multadiz! ¡Ah! Mi padre está aquí. ¡Mercédis! ¡Mercédis! Ok, bro. I don't know what to do. I am going to swipe. Let's restart the game. ¿Quién está en frente? ¿Quién está en frente? ¡No! ¡Musti! ¡Musti! ¡Virizod haid a left! ¿Quién está diciendo eso? ¡Muraj, hazlo! ¡Muraj, hazlo! ¡Muraj, hazlo! ¡Muraj, hazlo! ¡Muraj, hazlo! ¡Suportate a guerra! ¿Estás en la mano? ¿Estás llamando a la persona? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Mercedes? ¿Qué es eso? ¿Qué es mi padre? ¿Dónde está el vc? ¿Qué es el vc? Es un chico, es un señor que finde su alrededor. ¿Dévil estaba buscando a la palestra? ¿Valo existiendo o que? No, solo mirad. ¿Dévil? ¿no? del Dim άλλ, es un muro. Let matters, sir. No, Kazo, Dricki, ¿quiénes puedes dejar el virtual director? ¿America conversation empresarial ya pronto? ¿Am Content cuando quien거 pinse hace un nuevo a surprise? ¿Quién? No, no me puedes ver si. No me voy a saber que no te enseñe a mi canal de iscribd y yo, la dozca de iscribd ¿Qué es lo que es? ¿Cómo puedo clasar? Obviamente no puedes hacer queCeco, pero si tienes que hacer queCeco Blal, 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 blal ¿Qué hago? Ay, tú, no, adriendo que me hablo, pero no puedo hacer eso Mano, yo traería más de stream, pero ¿qué es lo que? No, 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 no ¿Cómo te quedó, brájhís? ¿Por qué estoy haciendo esto? No, no me focus de mi fócaso ¡Dal vez que esté llegando más, ¡No! ¿Quién cuál? ¡¿Quién cuál? ¡¡¡Quién cuál es la 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 la! ¡Quién cuál es la 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 la! Yo también tengo diplomado No, 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 no. ¿Tero qué hacía entonces, podrías? Sí, chato, yo tengo que darme el chaco y no, no. No, 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 no. Ok, yo no, 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 no. ¿Quantando de diplomado a tupe? ¿Como el hombre? ¿Qué significa el diploma? ¿Diploma? Diploma es el que me dice que es un degree Bech diciendo que tiene un degree de helana ¿Qué tal que es bro? No sé si hay algún talento o no ¿A que no? No, yo no ¿A que no? no me han hecho nada no me ha llegado a la server LOL se ver yo en mi ¿no te dije? ¿y me ha dicho? ¿y le dije? ¿cómo está haciendo? ¿y me ha dicho? ¿me entendiste? ¿le dijo devil y por favor? ¿le dijo devil por favor? ¿le dijo devil y por qué le dure? ¿le dijo eso? ¿le dijeron? ¿le dijo a quien traje de la madre? ¿le dijo voice a ra? ¿le dijo devil? No, no, que la venganza, no? ¿Qué hice de mi al lado? ¿Cómo estás enciendo a la la la? ¿Unto esta la auto-log? ¿yo le voy a preguntar? ¿ what te dios y no? 行 ¿What te dios esta массa? ¿Están haciendo esto? ¿No los harán? ¿Nibras tiene que ir a quien? Iti Mand geç going Yo te voy a ir de ir aca ¿Quien está que hacer aca? vamos a hacer un video wow si 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 i ti y y y y y y y y en我是 un grupo de grupo de música y vamos a usar la batería la batería es que podemos usar la batería es que era un oldu Ah ios es que era caliente ow mi anadio también no ya 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 y 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 C y y y y y y y y Ja, opina 171하고 watching game balka No hago 좋아요 De這個 Исп 같은데 Yo en Adorado mundo Yo, no te открывes desde que Internet O ширista No importa Mi caca de un libro, uno de este shepherd anda Etenso que la mucha gente sigue en el prueba Etenso que su esposo J sea la jaca Tu muchas vecesdamn En repatriotype Seguro mi mi tapazo y 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 28 29 totally Live Insunt. Ok. Ahora es esta. Es una nueva. No, no, Imraj. ¿Usted a jugar en mi caro? No, no. ¿Tú por el personal? Sí. ¡He kicked you from TK. No, no, no. ¿No te dejó el cake? ¿Qué te doyos? Yo traigo a la un vehículo No, no, no No, 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 no No, no, no ¡Live in Sun Raid! Es buena idea Sí, báy, pensaba estar así No, no, ahora mismo todo lo que hace Subtítulos, ¿Qué te doyles hacer? Aquí ya no, lo sabes, la 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 la, era un به Era muy emocionada ¿Cómo se ha hecho yo? Bueno, ya se ha hecho. Yo digo que hoy vamos ser un gran youtuber y luego vamos a pedir un poco de support. No, ya no está viendo el stream. ¿Dónde está? ¿y tu te da? No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo te da YouTube. ¿No te da? ¿Por qué, por qué? ¡Vamos, por qué 91! ¿Por qué, por qué 91? ¿Por qué, Ankur? ¿Dónde está? ¿El donde está? ¿Estás entrado? ¿Dónde inciana? Están entrados con el top ¿Por qué me sentimos la habilidad combination? ¿A la salción? ¡Hi! ¡Hola de la salta! ¡Teban a hacer! ¡Guy es muy claro! ¿Solo sé si buscan 11 veces! ¿Esto hay tres veces buscan sa shouldas?! ¡Oh, si no tienes que viajar a la manzana! ¡Oh, eso te hagan! ¡Que seede que sea que sea que osguen! ¿Por qué me sentimos la habilidad de la carja? ¿Qué es lo que me ha gustado? Lo que te parece que hoy hay que ir a la gente. No hay que ir a la gente. Super Jets no hay que ir a la 1k. Gracias por el sobrador. 1k es un sope. No, no, no. This is a real Jinarar, ¿cómo se piensa que esto? The other one. 3, 2, 1, no. ¿Ros. yamraj ¿Pero qué es la verdad? ¿Es la stream very cool que hija? No yo no No yo no No lo eso Me he. Thani Tani ¿Tu mismo? Sí Es tu mismo en el friend list Es tipo un account, es un account Ay! Y add a my God bro Los grandes ¿Quién? Tú mismo Entonces es Tani Eshi Yo, tú así es mi nombre. Yo, cómo la va. ¿Cómo? Yo, tú se van. Bien, ¿qué varió lo que hizo? Bueno, ¿estas? ¿De seras? ¿Vocas? ¿No? ¿De seras? ¿Tú? ¿De seras? ¿Pláno, tu me ha ido. ¿Vocas, emBien? ¿Vocas, ¿tendrías? ¿Entendrías, emBien? ... Si me lo pregunté, otra vez por venir No 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 tú no te s sunk leads a madrador zur& le pides a la 3 sins mis 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 de mazure Tenis mis 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 mismo Si no Si no No 2 oz influir como si se ha hecho eso si, si se ha hecho eso y de repente, no se sabe no se sabe no se sabe tú mismo, tú mismo yo no sé si si, yo mismo que conocí yo lo sé yo y yo yo lo sé yo lo sé ¿qué tal? qué tal wow, yo lo sé O sea, por favor, ya ven por ti first ¿Varón sabe lo que hay en SKU何 significa? yo soy tu, yo soy tu pero tu también le. a ver ¿Varón sabe lo que hay en SKU más? ¿Qué pasa hermano? ¿Qué pasa hermano? ¿Te ayudas a hablar de que yo? ¡Bbé! Ya abrón ¿Evera es la hora que te quedes sin la foto, me parece que te quedes en el día? ¿Quién me harás mal día, en día en día? ¿Ok hermano? Rahul B, welcome to the stream, what's up bro? Yamaraj, why did you say this? Why did you think that I'm not you? Because you never joined your clan, in your ordinary name it wasn't a design, now you joined me, what do you know? Who joined the clan? B.A. What do you know? B.A. was a Bengal clan, I was listening. B.A. Hello Yamaraj, I'm sorry, you start the high prep first. Yes, stop. B.A.'s Oh! Ok chico This time I am going right You are making me blush. Ok Okay. Vamos a ver Vamos a ver Ya com un. Ya grah a facecam un. Ok Baja Just de lo Tomei Ya Can I made you stream layout dear? Of course Why don't you Made car? ¿Quién quiere decir? Oh People Si, ¿Quién trajo estas heridas? Amigo ya No, 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 ayan la. Darnida. ¿Qué? Amoraj, ¿es un rato de high prep ojo? Hijo, ¿saltad, 10 segundos para ir siente? No, no, es un rato de high prep. Yo, voy a pasarON. Me voy a pasar porストraficos. Son, 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 son. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con base? Si se fijo en la la de gente. Sí. Bien. Westcubies. No, está el nombre. Shinchad no se sabe. ¿De acuerdo con que hay? y 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 No, como hacer de chat. No, puedo, tiene que haber tenido la cámara. ¡Ay no, ven sois! Te vas a break. Si, te vas a cerrar. Te vas a cerrar. Y nightclub, por ejemplo, si se van a nightclub y si van a nightclub, sin suscribirte. ¡Vamos a nightclub, nos vas a cerrar. ¡Los de toé, tu vas a hacer un bat? You are not in my session de mi, ¿verdad? Entonces, es cheklo yo. Yo tengo una otra otra otra. ¿Quién se ha visto? ¿Quién se ha visto? No, perdón. Es que mi una otra otra otra. ¿No está? 1,2. No, 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 no. ¿Quién se ha visto el video en tu sitio? ¿Quién se ha visto? No, 6 años. Ah, lo jewellen. ¡Mira está haciendo rápido, bro! Sí, vamos, vamos allá... En un montón de gente en un montón de gente, ch 73. ¿Cómo está Lerda? ¿Qué cuando está Lerda? ¿Quién está diciendo? Él se dice que la llave de ¿Me lo voy? ¿Cómo está la llave? ¿Por qué no voy a venir? No, pero no he querido ¡Eh! No tengo nada, algo así. ¡Gracias! ¿Quién es como. No, 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 no. ¿Qué es lo que dice? ¿ ה, amigo? ¿许些 que en WhatsApp abrí. Afinations ustedes creen que suban acá, pero ¿ découvriras donde hemos visto mi dismesina? Mi TikToker, Lo que before you know, mi Tiktoker tío. ¿Quién Tiktoker? Mi TikToker tío. ¿Qué es lo que cre Liz? ! Vete la Podcast app rico tuscあり.. ¿.... A.O No aour. So fast Terhizas tienen una manifestationsiva aquí... si no lo digo no me gusto entre mi youtube yu-tube vs. tic toc ok ok bueno entonces En tic toc noó todo era cringe no, yo no era cringe no, yo no era cringe yo estaba grabando mi maxi yo estaba grabando mi maxi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Who is it? Who is it? Who is it? Ankur, come. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Where is it? Huh? L.I.L. M.I.L. 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 ¿Has hablado? Ya, ¿qué tal? Ya, he estudiado mucho tiempo. ¿No? ¿No? ¿Qué hay hay que ver si hay que ver? ¿Lolol? No, 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 no No, 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 no. En el chat hay una mujer y el otro. ¿Yamrath está dando un lag? ¿Qué es eso? ¡Ah! I know I know! ¡Ah! I know! 1 like, 15 likes 1 like, 15 likes ¿Ok? ¿Dónde estoy? Me han disliked a mi name y me han disliked No, This is Tani! Tani, This is your bad luck No, he is not doing that, you're mine No, he is doing my lag, my stream is running on youtube Yusuke tell me anything I can come 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 subscribe No...You have to start a job Yes I will start a job. Then head on ¿Dónde estás? ¿2 estoy viendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estoy viendo? Estás muy bien, sí. ¿Tú ir a ver de uno? ¿Qué me dieron? ¿Y tú has conocido de tu canal? ¿Qué? mirá la 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 guarda. No es un lugar, ¿es tu zona de gta? ¿Tú tienes dita? Mira, mira. ¿Están escuchando mi profile? Voy a ver un favor. En el momento, no se no me hagas un video, ya está se quedando already ¿Este fue para el canal? No te hables 10 millones, no te cuento algo nuevo 10 millones Yo y yo ¿Quién va a ser suceso? voy a hacer un nuevo Aprende a un nuevo PC y mi headphones No me hagas nada Ahora te veras que hay 10 millones de hoy ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver Primero se ha llegado Primero se ha llegado ¡Puede mi! ¿Quién está? ¡Hey! ¿Hola? ¿En el carro? ¿En el carro? ¿En el carro? ¿En el carro? ¡No te diras que te llen de la ciudad! Yo me lo sobo bro bro Ay no En la reprimonio yo me lo sobo 696 sub Subscreber Ay 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 ayy Nikhil Kumar Scramjet will be good me gusta me gusta yo yo me gusta muy bien bien yo si voy a hablar por eso por eso ¿Cómo que dice Marag? Habla la que le comenta con el trompeto. Ay, maldad. Mike, si. Mientras me cocines a algún hermano. Mientras me cocines a un hermano. Qué voy a hacer. ¿Quieres? No. ¿Qué está llegando? QuieroV личo ¿está? Yo me lo tengo teleporte. Come and leave. ¡Estoy! Va, te lo elé. Te lo elé. ¿Quién te lo de elé? ¿Qué tal? Dat ist knowigas Todo esto está dibNet Es sin nada No te voy a tirar un minuto ¿S Anda accesible para la ח capable? ¿Cueplayer piña? ¿ACE tienes OTRA? Mайтеr Perojo ¿Estas puesto que era una pregunta? El Dachshita dijo que no soy Nibbi, pero no soy el Dachshita El Dachshita dijo que no soy Nibbi Yo no pensaba antes de decirlo El Dachshita dijo que no soy Nibbi El Dachshita dijo que no soy Sip El Dachshita dijo que no soy Sip El Dachshita dijo que no soy Lunga Le Dachshita dijo que no soy Nibbi Esto es muy difícil para cambiar de lo que va a la verdad ¿Qué es el vídeo? No me está en el vídeo ¿De qué quería hacer? No, 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 no. De nada más. Creo que no puedo hacer el vídeo ¿Qué estás trabajando en el vídeo? ¿Tú estás haciendo un vídeo? ¿No te queda en el vídeo? Yo tengo el vídeo de mi teléfono Yo tengo todo el vídeo y todo Esas son新as y todo ¿Varun, cómo te da la ID? que hay que pedir papi Oh, R8 tiene invitado para ir a ver o no No me acuerdo Pero no me quiero Treyas que tengo video Estoy bien No te quiero No te quiero Las 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 No te quiero Te quiero Colete Me Te quiero No te quiero Duel Te quiero No me quiero Son No me quiero No me quiero No te quiero Que la No te quiero con los que no estás en el futuro ¿Qué? ¿No me escuchas? ¿Qué es lo que te sientes? La gente se mira Estoy en el futuro En un minutos antes de abrir Cuando los que llegaste yo no voy a salir de todo ¡Maldita, no! No teSome me gustas No te gustas No te gustas No te gustas Te gustas Te gustas Dei gastar oi ¿cien El Telfaz o £1 ¿Icona? ¿No has conseguido? ¿No puedes ver? Ich te voy a ponerlo ¿chi preguntándolo? ¿yamsしい? ¿se añade un whatsapps que le amaras pas?" ¿Uns? ¿Cuándo? ¿Con skillet? ¿De acuerdo? ¿Con mi video o de tu cara? ¿Dónde está el video de un que la simple ¿Bien lo tengo que hacer? ¿Qué fue eso? Tani se ha llegado. Tiro va a ir solo. Te voy a mostrar un video en la stream. 1 like, 1 like, 15 likes. No sé cómo se dice. Pero yo creo que el trabajo de los nuevos. Tiro tiene el botón R6. adiós no nerve ya no pero si piezo si tiene que alleen dig about i am ? no no ok 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 Estoy bien Casiabas Pero.... lo que tengo que preparar que veteranos 삼 botas cada coste50 لكن desde el aunt entonces no es igual si tebra el maestro esta viral ifube Ah ¡Esto que hay! ¡Oh! ¡Esto es todo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ayuda, no! ¡Tornado a la persona! ¡Subscribe! 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 ¡Si os has subscribed, has llegado a mi vida en la internet! ¿Cuál es el caram chai? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres hacer debe hacer? Lo que es lo que es lo que quieres hacer El señor tiene en el del cine Me dijo que uno de los videos te añadiría de un line Y tú también te disproportionately ¿Qué es eso? Facebook Tepe, tente tu ¿Qué te entendes bro? Tengo un lembrado deudar mi corazón Y me dio cuenta de qué te toque ¿Por qué te tratas de cela? letters, vamos, vamos, vamos ¿C атusas? Como si es No, no, no. ¿Estás el hijo? ¿Estás viendo la vida con uc? No me gusta jugar Minecraft. ¿Minecraft? ¿Tú eres el hijo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? ¿No se ha gustado mucho? ¿Justas la vida con tu hija? no me acuerdo del principio yo me lo sé, yo me lo sé pero no me parece que no me parece que es bueno de decirlo mira, mira, yo tengo que decirlo ¿tú sí? ¿tú sí? ¿daksita le rey simple, así que lo sé? ¿tú sí? ¿tú sí? ¿tú sí? ¿tú sí? ¿tú sí puede ver? ¿entendés? ¿entendés? ¿tú sí? ¿Qué? ¿What are you simp? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, ¿Puedo preguntar? ¿Grace? No, 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 yo no, yo no. Ayo, ¿qué te pasa? ¿Qué me haces? ¿Qué te pasa? No, no, no No, no, no ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, ¿verdad? ¿Estás diciendo de tres? No me han ido No me han ido a ver también, like me. ¡No me han dado 1 like! No me han dado 1 like Yo te estoy dando la pantalla ¿Varon? ¿Te gustó que me ha dado 1 like? ¿Qué? ¿Te gustó que me ha dado 1 like? ¿Te gustó que me ha dado 1 like? yo lo que es que tienes el canal, mira, dale like bro, dale mañone mate ¿Qué pasa? no te preocupes ¿Quién es con ombles? Salman Kahn me da una ¿Qué bike ha estado dergando? ¿Qué? Soi chai Ok, ¿verdad? ¿Tanji ha dicho algo? ¿Enterrante? ¿¡Enterrante! ¿¡Me dicen mucho? ¿Qué? Ahora vamos a ver si Meraja Mi good good, you bad bad 15 likes Thank you guys ¡You muy bien! ¡Tú! ¡You good! ¡You not good! ¡You very bad! ¡You bad more than me! ¡Pat scenarios! 485 ponies ¡Gamada, yo voy! ¡Guay! ¡Qué hagan! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Puedes hacer llegar a ногist Slalom? me bad i me bajé me bajé i me bajé i me bajé drive i bajé drive 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 paix what the hell in the top yeh Kataom what ha ha No, 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 no There is a call My brother is calling I'm saying, all of them get up and let me run We are going I am on top lol Let's go, finally I am on top Thank you, I am on top Let's go ya team a PUBG Mobile escucha ¿tendr pájaras de PUBG Mobile? sí son güey, el PUBG Mobile can shift yo quiero ir a ver do you want to play Well United? un poquito la PUBG yo la 50WG que puede ser sí, posse. el mojito sí si está со мной si está haciendo ¿Está en la rafa? ¿Está en la rafa? ¡Vamos a ver! ¡Que no se va! ¡No se va! ¿Está en la rafa? ¡Ah, no se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Rafa! ¡Suscríbete! ¡Que se va! ¿Está en la rafa? Mi padre está en la rafa. Me dejó 2 engines para descargar. ¡Estoy en la rafa! ¡Estoy en la rafa! ¡Estoy en la stream! ¿We llamaron? ¡Estoy en la calle! ¡Estoy en la aña! ¡Estoy en la panana! ¡Estoy en la panana! ¡Cyber Drunk 2K justo! Liking out of the stream atink! ¿Ok o aqui esta en la starring? ¡Uy! 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 ¡Para ver! Si que pero me dices un. Si un. ¿O turees un. ¿Vas? ¡Sabele, me dices de ¿Vas? Así que la. Así que la D a la. ¡Oh! ¡Vas! ¡Guys! Pero tú le dices. Noi, no, sí, no. í Hébrea, delroga al No, 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 no. He is saying that he is in my chat. LOL Okay, what do you do? Play reaching pad, that's too. Listen, listen, Dachshita is saying that Dinchak Puja is in the chat. Hey, dude. You are saying that. He is saying that. You are saying that. You are saying that. Cut your head on the device. Cut it. ¿Qué hallobrado debe invitar? ¡Hanlo! 4 de la paredes ¡Suscríbete a 600 disliked! ¡Suscríbete a 600 de los 2 y en que podamos ver a 1k surpos ¡Suscríbete a 1k en que te veras! No hay 1. No hay 1k. Vamos a eliminar las 3 ¿What es eso? ¿Un saludo? LOL Muy bien. No, no. No, no. Entonces, vamos a hacer. Si, vamos a hacer. Para dos minutos. Si, si te gustó Dhinchapuja, te gustó Yamraj. Lo más, si me ha gustado. No, 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 no. Amaraj? Here he is. Ankur is not like. What? Ankur is not like. Who? Ankur? Don't dislike me. No, don't do it. I will give him a note. Guys, come on. Ankur will have liked. Oh, there is noob in there. Let's go there. I don't want to drive here. Do it. Like, like. Let's do it. ¡Suscríbete! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡93 vio! ¡Dakshita! ¿Señó un suscríbete? ¿Taní substebaste? ¡No! ¡Güe, chau! ¡Chao! ¿Oyo? ¡Oyo! No se ha dicho Oyo! ¡Ay! Ankur, Ankur, Ankur tu vale para ti Si te has visto a mi amor que tu te llamas por 4 No, no problema, no worries ¡No, no! ¡Para! 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 ¡Todo mal! ¡Te esperamos! Ankur, te mando ahora mismo, le voy a pedir a una parte de un specialized Entonces te mando No te mando a tu, no te mando a Starf con una ¡Hasta! ¡Hasta! ¡A lo que me ha dicho! ¡Sin un auto! ¡Sin un auto! ¿Dónde de lado? ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Otra! ¡Ya! ¡Hasta! 697, let's go, chicos ¡Por favor, discerna el reto 3 sets! ¡Por favor, solo 3 sets, just do it! Vamos, ahora No, para todos, si no te doigo la madre Solo 1 subcribe left, lo que tú ves, mucha coraza, las que te le gusta Sí, 2 subescribes, me 120 Solo solo 1 subcribe left, vas a jugar Ustedes estaban quedando bien No, no, no me da, no me da No, no, no te viste. Díate Tu, no me da No, no me da Después de abrir No se te dice Si te dice a man que que se unen ¿Qué haces de DT? ¿Qué haces de la misión? ¡Vale! 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 ¡Adiós! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh, mi Dios! ¡Vale! ¡Oh mi Dios! ¡Suscríbete! ¡Que si no está haciendo! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Rece 700! ¡Vale! ¡Señor! ¡No hay 1 suscríbete! ¡Ankur, vamos! ¡Devil! ¿Qué tal rígida? ¿Qué tal rígida? ¿Te ha pasadoinya 700? ¿No estás viendo History Delay? No, stream delay ¿Has pasado? ¿Has pasado? Hostio, chico Charnicke, tú también vc si te vede Si te ve el stream ¿Cuánto estás viendo? 100 Constant ¿Qué tal? 130 MrSoul, 700 reach Let's go ¿Mr.Soul ha llegado hablado? No es Aguil Vamos ¿Qué tal este instrumento? i played mami Si queda meal No horas es roger A total roger de ahige Cue una roger a tom ¿No es igual a la mod? No 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 I can't kill a CEO. No no he's not bro. It's showing 150 for watching. It's a glitch dude. No bro. It's showing 150 for watching. I can understand. Daxshita sent a little irritant. What happened? No, nada más... Quien tiene que ver en dos meses En dos meses se está haciendo todo lo que Creative Hedpop por el single y que es el hedpop por el seguidor Bueno, eso es algo bueno Pero, ¿qué es lo que alguien está tomando grave? ¿Qué es lo que yo digo? Tengo una nueva line Hedpop por un poco ¿ Теперь quince son? ¿Te parece que me hiciera la ganación? Te estuas la stream para que Se trata de hablar sobre mi No, 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 no Yo estaba en el link, ¿sabes? Ya llegué a llegar a un segundo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien aquí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás bien? Can we reach? ¿Subscribe 800 ? ¿ Eventualmente? ¿As well? Esto es oficial de PUBG Customs ¿Vale? ¿Ear si esto ha hecho? ¿Yo estén desigarnos con osantos ¿Curado? y 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 x x x x y x x x x x x x ¡No! 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 ¿Quién es lo que hablando de telgo? ¡No! 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 ¡Gracias por ver si no se ha llegado! ¡Yo no! ¡¿Sabes que robaste? ¡Suscríbete! ¡Ameraj! ¡Hermaraj! ¡No! ¡No! ¡Le cuida! ¡Oh! ¡ any time better! ¡No! ¡O! ¿Qué es lo que se llama? 59, that is not 69 my friend ¿Me escuchas bien? Sí, do esto antes Me ha quedado en mi live chat ¿Discord en el canal? ¿Live Instagram en el server? ¿Cómo tole TriggeredIntern? ¿Discord.g TriggeredIntern? No, Live Instagram Vamos a hacer un nuevo prep Vamos a start, ¿Vald Driller? ¿Buckstar Park? Ay, no 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 en el yo Ay shit 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 Ay...Bugwan Harper, I just came in. He will face a mod in editing Ay bro I will face mods but mods do not have to get out of your watch time Yeah I have been modified byάν Ser not so simple Why is he like this? You need 750? He will bite Sobre si no, ¿estás lo que está haciendo? Que no lo que haces, ¿por qué te llamas? Deja, ¿no? Why show a one-watching. No me importa, pero gente nos quiere pero si es un buen video. Deja, sí. All the best. ¿Vamos a ver? Hoy voy a enviar 2 likes y yo. Si, va a ver ya. Pero es el heist, all the best one-is ok. ¿Qué es lo que se llama? ¿Puedo hacer esta carita? ¿Puedo saber? ¿Puedo ver el pelo? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! ¿Puedo hacer un nuevo? No, no, no. ¡No! ¡Los 4 espera! ¡No! ¿Dakshita está diciendo que mira un tiempo? ¿No te damos una mano? ¡ Oh! ¡Y por qué estaba muy irritado! ¿Aa un momento la ol is watching? ¿Lol es la hora, es que se ha olvidado? ¿Qué te ha hecho, bro? ¿Qué te ha hecho mucho en la página? Nunca no te ha visto un libro en youtube. Nuestro canal va a hacer un libro en la página de la página de la página. Si no te ha hecho un supporto, yo te ha ido. Así que no te ha dicho que bajas en la página. Si te ha dicho algo. Si me ha dicho un tiempo, yo te voy a dar para el último tiempo. Puedes dejar mucho en la página. wow no 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 yamrach te han mató no 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 en serio lo que dice que he mató ¿Puedo hacer esto? ¡Y listo! ¿Tú le ir a la calle? ¡Bueno! ¡No estoy muy bien! ¡No estoy muy bien! ¡No estoy bien! ¡Oh! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡Rip driving! ¡No! ¡Mi a la calle! ¡Mi a la calle! ¡Qué guay! ¡Mi a la calle! ¿Quieres salir a la mano? ¿Con la mano a la mano? No, 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 no... Después de escuchar el video... mediante la música, no te pusiste... No te pusiste, no te pusiste, no te pusiste. ¿Claro que estas personas a veces no entiendo? ¿Claro que estas en las manos? Daxshita, okay, mi neta. Okay, bye Daxshita. Y si esta triste que estás haciendo, debes hacer de mí porque había nada limitado. ¿Claro que estas sentadas? ¿A que todos están sentadas? No 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 Estoy ahí, me voy sola. I will cover ¡Pipo! ¡Las veces hay un pepoto! ¡Pipo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sham! No te doy, antes de decir que es mojado Yo voy a going a I-Sham a 6-10 para el teste Bajo creo que sabes que se van a usar flying color ¡Ripo! ¡Gracias, pedofa! Yo voy a ir preparando en el área Y ¿Dónde? ¿Quién podía hablar el video? ¿Quién estaba así? ¿Quién es un video? ¿Qué hace el canon? El semejado está en el seminario, vea que se vea ¿De qué? El semejado está en el seminario, vea que se vea ¡Ay, chico! ¡El niño! Ronek, eres un niño de 19. No, no, nada. ¡Todo bien! ¿Por qué me has ido aquí? ¿Por qué me has ido aquí? No, 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 no. Y el es.. El semejado, solo El semejado, el que NOislado, 사용ó makers del aister Oh selmon Dynasty Yayan 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 Berlucidad Berlin yẳik Los papel y basent robogen Creo que Segede80 Aprendeusing today 될 Eso el semejado Coge Understand too que dice이야 Estoy pensando en todo el PC 자� « Painccable de comm medio deциabilidad» D India свои procrastinaciones You fueron diciendo character황 Harvey V которую te voyar ¿ You de ver si el watchmaking es menor? Ay, si 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 ¿ ¿He escuchado? ¿He escuchado? ¡No me digas! ¡Subscribe! ¡Subscribe! ¿Verdad, Suscríbete al over 60k watching? ¿Pleas por 60k watching? ¡Anda 10 minutos! ¡Anda 10 minutos 10 suscríbete! No más grande We will move dude Hello daddy Fiona Hello Fiona ¿Qué está pasando Fiona? ¿Cómo is that? ¡No! Están streamando donde están en youtube, ¿y tú también? ¿Dónde estoy? ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Headpopper! ¡Tron death! ¡Headpopper! 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 ¿Por qué no me stove en este nuevo nombre? ¡Headle al canal! ¡Ahy, Angkur ni mis nombre en mi casa! ¡Mi mannkiya me echó! ¡Tres nada! ¡Estas hecho! ¡Ehh bruy! ¡Glatch! ¡He mandó mi he idea! ¡No! ¡No meレ ilegal! ¡No! ¡No! ¡Que de ahí están! ¡No! ¿Están haciendo esta parte de un minuto? Si mira as tu un asfacabas ¡Suscríbete al canal! ¿Mi soul chale? ¡Ah qué? ¡Ah, eh, I think... I think I like... i like it me la mi la me la la me la fiona me la 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 red color logo Mada yamraj mada yamraj me la la una yamraj game se mostrar, se mostrar shust mi name es reepur sent you a discord DM se田r will add to youtube si No, no, no. Siempre estoy watching de todos estos videos. ¡Dios! ¿Qué te hacía siempre? Somos en la Tvr. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, dos de verdad. Y son. ¿Qué es chau? ¡Huads! ¡Huads! ¡Wilcome to the stream! No sé si te pronuncias. ¡Puedo! Muy bien. Bien, bien, vamos a ir. Siddhant, acepte. Just acepte. Accepte. I'm going to modify a second. What are you going to accept? Me too. Me too. Me too. Me too. ¿Qué es logo? ¿Qué es logo? ¿Qué es logo? ¿Quién es logo? ¿Discord no? I subscribed. Me too. 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 Hey Angkor. Come on. Yeah. One second bro. I don't know how many cars are in the book. You were only a food seller coming to the beach when you broke you non-toxic gali. Come on to the grocery. Non-toxic gali. Non-toxic gali. Okay bro. Hey. The guy is saying that. There is a non-toxic gali. What I said. Come on to the grocery. Yeah. Thank you for a lovely subscribe. Thank you. Hey stream. no me fuese no me lo escuché no me yere, no me sea Lobرill yo yo giving nontoxic ñ and he dices oh cómo tiene nontoxic ¿Quién es el idioma de tu guay? Ay 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 Holy shit Sorry Chau chau ¿Quién es el idioma? ¿Quién es el idioma? ¿Quién es el idioma de mi adres? ¿Quién es el idioma? es oh my god oh bye we're all so much El quests de北 y el mundo, el Ads. Era desde la web en el site, en PUBG. Era en la web, ¿qué es lo que he downloaded? ¿Casa qué ha Word? ¿Dónde hay ideas? ¿Ankur ha ido? ¿Alles han ido? Sí, yo he. ¿Por qué no estoy llamando? ¡Ay, Dios, no! Y de supposed aACH tarte como mi no-toxic... así que decir que mi hay que te daré no te daré no te daré no te daré para empezar a ser para empezar y veras es así pero ya no, menos 1200 o no Y esto se mira a la hora de una vez una vez una vez. ¿Cuánto? ¿Las veces 3 horas de wassitma? ¿Cuándo fue la vez otra vez una vez? Mientras de menos. Ya todavía hay 80 o la vez. Tu vas a ver como esta. Es una vez más de 1 70 o. Que si me laもの también. ¿Quién me llega a… ¿Sí? Invite. ¿Qué tal vez? Que me llegue, hermano. No lo sé. No dirles. Si, no. No, para los inviteros. A ver. Yo quiero a my fatas, voy a hacer. Yo quiero a mí. ¿Pubishi? ¿Pubishi Computer en la Pues me refiero, que la gente está haciendo en el carro ¿Cuando de los chicos de la computer? ¿Quién está trabajando sobre la laboralidad? ¿Qué es lo que está haciendo en el canal? en el video ok, it's loading oh my god, thank you, thank you thank you reaper son of warzone ¿qué habló public? en un trabajo en el title haydrabadi gamer haydrabadi The hyderabad gamer is live The hyderabad gamer is live My chart is running Chart means live chart I understand Why do you take tension? I know, yes, I know My data is not coming My data is not coming The hyderabad gamer The hyderabad gamer Invite Say it to Tanish Tanish He wants to play or play I don't understand Tanish Accept Accept Come on Now start the next prep No, no, it's A3 A series A series A series A series A series The hyderabad gamer I don't understand Tanish Hey, I'm talking about 144p I heard Bhajai I'm talking about 144p I'm talking about 144p esto se puede hacer el video ¿Para que ha acabado? 1.10 segundos de ves 1.4 y a 1.4 ¡Y a un 60 ¡Bajabá! ¿Qué hacía? Sofía, entonces lo que te facilitaste Yo me ayudé a alguien ¿Qué pasa? No me hagas para promover Pero yo me ayudaste para tirar de algún tipo de gatoria ¿Cuál fue? ¿Cantar de aquí? Y me staccionando a la página de misplas Yo le voy a lookout Okay Amaraj Solo que lo logante ¿Está bien? Están Instrucciones por YouTube ¿Por qué va a ser 30 minutos? ¿Estás viendo? No, voy a ver. ¿Que? Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya ya. 7 horas de subscríbete. ¡Vamos! 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 i am watching 60 i am showing 56 i am showing 60 i am watching 60 a few times a few times me are watching 2 but i am showing 0 nothing i am showing 70 a few times i am watching 70 a few times Si, ahora vamos a hacer el botafo de edif, entonces el popgmol se va a mudar Yo no sé jugar al popgmol. ¿De qué quieres? ¿Puede? ¿De qué? ¿No puede ser el mobiel? No... ¿Por qué? ¡Yo tengo que verlo! ¡Yo también. ¡No! No, 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 no. ¿Pubgmol no? Me ha visto un optimista, no, 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 no. I can't play my tank. I can play the best but I can play a lot ¿Qué es el emulador? ¿Qué es? ¿Qué es el emulador? ¿Qué es el emulador? Todo va a maxed out No, no hacer un maxed out Entonces va a decirle a cómo hacer ¿Es un ataque en el cap? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Bike! ¿Qué es esta? ¿Quién es que estábando en el agua? ¡Me he! ¡Lolol! ¡Sent done! ¡Lol! ¡Lol! ¡Dada! ¡Ay! ¡Mi bike no tiene ese tipo! ¡Yo no te iba a dar mi bike! ¡Esta es mi cruzador! ¡No se hizo que no se cruzara! ¿Está trabajando con Vigilante? No, no, no Vigilante, Vigilante ¿Puedo decir una manera de que me hiciera un costume de Batman? ¿Qué? ¿Costume? ¿Costume puede ser como batman? No, no, pero puedes ser el poder de la persona. No, no, no. El poder de la persona no puede ser el poder de la persona. Mi bike fell en el agua. ¿Debería que el bike te va a hacer? Sí, el bike te va a hacer. Hey, hey. ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el juego? Un minuto. ¿No tiene ni insurances? ¿Quieres que mod? Hoy le pregunté químir a su vez se hace un Diamond Casino. ¿Por qué te cagas a 3 de los Diamond Casinos? ¿Por qué te lo arraste? ¿Los hoy voy a Kayvipil? ¿Qué tiene que caver? ¿Qué es eso? ¿De 20 millones? ¿Quién es? ¿Se sentía a la cartera? No, por favor. ¿No, no, no, no? ¿Quién es el Rambo? ¿Eso nos gustaría alguna cartera? Sí, yo era una cartera. ¿Y tú? Si, puede ser. Ay, me he quedado en el barco. No hay cartera. Y mi moto fue en agua. Batman, de luis. Me a la cartera. Oh that is gonna salve me No he just me Oh she gave me a car in my head That should be a relojhary mechanic I am going to my승 Así que yo estoy ocupado también. Es fácil. Voy a equipar a mask. Para mod de batman. Ok ok ok. ¿Estás hablando de batman para usar batman? Por ejemplo en offland. También en offland. No mod mod. ¡No se puede! ¡Buy! ¡No lo sigues! ¡Vijula N.O.P! Tu ruptas de ruptas ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta va a la cari! ¡Claro que tiene que irse con esto! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Si, me acuerdo. ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! es lo que pasa qué sistema está destruido bueno es muy bien un alzado a mucho ¿O hay un evento hoy quien les lleva en la gente no hay evento es lo que pasa tal vez es rade voy a dejar Mi stream es not too bad mi stream es not too bad tal vez la gente habla arriba me dice que dique a la la gente It's like it should be a unique logo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Teal the pentron, bro, you guys are starting to kill them I'm starting to kill them Yes, start One one Two one What a shot is doing Another one Third one Four one He has a shot at me He has a shot at me He has a shot at me He gave head He has a shot at me Shoot the sniper Try to shoot the sniper From above I have shot at me No, no, no I will come from every stream I will die Why? Who is that? He has a limited life Who is that? No There is a team left There is a team left I am going to regenerate it He died Nevermind Restart You understand? He is in the box Hello box, welcome to the stream Lightberry Carry just how to do Oh man, carry just how to do Carry just how to do Carry just how to do Don't share Joseph Share this video Sorry Speaking to Samuel Show I am still for this video I have a new one Yes So My You may y 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 ¿Por qué te apoyes? ¿Eres un estudiante? No man. Yo no tengo que tomarme. 1% de Raid? Si, Raid. Maybe. Te lo escuchar dos de la tabla. Hey, chup. ¿Combra? Estoy viendo tables. Los que te descanso. ¿No te vas a ir? Sobre mi esto. Si, pique. Yo estoy pique. Wow. ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! 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 ¡Cover! ¡Cover! ¿En this way? Okay. ¡Cover! No one is doing that most? Who? Who is it?? Get out. Come on bro. Is this who is a Traver? Sir. No. A man is another Traver. Yeah.. I am. There is the other one. I am. Go go go. ¡No! No .... y然后 Sie ese canto para llevar a把ta de av precisely ¿Cómoging esto? intelligible Dullribuir el regalo! Mejor podría lixitar ¿Eso cual era del radio? Los fazem estaban tan고요 ¿Ex Conceptamente? ¿Todo ya sabes quién? ¿Cual podría ver pero NothingVER Ni saber ¿No? ¿Estamos viendo esto? ¿Estamos viendo esto? ¿Estamos viendo esto por 1 hora? ¿Estamos viendo esto? ¿Estamos viendo esto? ¡Eso es tanisks muy grande! ¡Eso mucho! ¿Estamos viendo esto? ¡Eso es tanisks! ¡Eso, vamos a ir a la vez! No hay mobile data. ¡Estamos muy bien! ¡Eso es tanisks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ 찾ad, pas por favor! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto!? No puedes ir. Ok, no tienes que venir. Gyar. ¿Qué es lo que se acerca? No está en lautando en la ciudad. No está en la calle. No estoy en el lugar. Yo voy a estar en frente de la calle. Sande bro is in home. No te llame. No te llame. Sunkari Sande. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya se llame. Come. No te llame. ¿Qué? ¿No estaba en el barrio? ¿Qué? ¡Vamos a la otra vez! ¡Claro un granjento! ¡Qué hombre! No tiene que hacer el carro. ¡Era es la que la gente! ¡Qué maldita! ¿Dónde has tirado el cartón? ¿Dónde has tirado el cartón? Eso es el anime. ¿Puedo verlo? ¿Qué? El anime Kattu se sabe. ¿Quién es Tanisha? ¡Suscríbete! ¿Quién es Kattu? ¿Estás escuchando algo? El carro está encerrando a la vez. ¡Sidyan! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es que 19? ¡Suscríbete! ¡Así que 19! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Wow, Siddan done road rage with the wrong way. Where are you? I am in home brother. Where are you? Today I want to reach 1k use. Now it's good driving. The roadblocks didn't slow you down. The guy is coming. Do we have to back up? Where are you guys? Hey brother. I am asking why are you at the mp? Okay bro. Let's go. The guy is coming. He is getting the wrong way. He is coming in the way. He is coming in the way. Bro! This guy is coming in the way. You are coming in the way. And this guy is coming in the car. What are you doing? Bro he is coming in the car. I told you to have to back up. Back up is going in the car. I will only give you back up. He is coming in the car. I will only give you back up. That's right. That's right. That's right. That's right. That's right. What did you say Saket? M24? Now listen. One time, the subscribers are the one time. One time check that you like and get it. I am coming in the top. One time check. I am coming in the top. One time check. One time check. One time check. One time check. One time subscribe. One time get more clarity. That's right. Your 7th number is coming. What is yours? You have 51. Yes. I am coming in the 5th, 6th, 7th, etc. What is yours? GTA Online is on top. Yes, 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 yes. I am coming in the 3rd. Wow, man. No. I did that ID. I did not subscribe by searching. LOL. What is this? I did not subscribe. I did not subscribe, I did not subscribe. I did not subscribe, I did not subscribe. Then I searched. You guys, pick a car. It is not a car. Be quiet. Oh man. Pick a car and... hmm... So it can shoot back... and protect the score. Thank you. Now come on. Now come on. Sir, I got one fit up plan sir. I think you did right. Yes sir. We are back. We are back. I give you a task. Si te daré más reviews, te daré más. ¿En la tabla de 27? No me llega, no me hagas nada. No me hagas nada. Si, si te responde a la respuesta, ¿qué tal? Si te responde a la respuesta, no me hagas nada. Por eso es la YouTube. Ahora te hagas a tu casa. No, no me hagas nada, no me hagas nada. Entonces... Entonces... ¿Youtube está haciendo muy bien? ¿Y si? ¿Y si es el chomo? ¿Y si es el chomo? ¡Ese es el chomo! ¡Ese es el chomo! ¡No te pierdas el carter! ¿De acuerdo? ¡Ese va a DC! No nos vamos encerrar. No hay caras de vas, no hay turret que eu pude. ¿Quién sabe lo que haciendo? ¿Quién con nadie? No, pero no tienes nada. ¿Le last time was a driver? ¿Le last time tu driver? Y estas dos en el car. Ahora os voy a explicar. Sí, yo estaba dirigiendo a las horas. Y no tenía todavía dinero de suporte. Lo tipo de que la gente que conozca a la gente. Amqui Por eso No te ro Nico Tengo un multi talento Stop! La Calle, vamos a ir a la. No hay fault. Y este es el puesto de drive. Pues que estoy siendo multitalentidad. Muy bien, sir. ¡Sus! Este es un Mr. Bean, ¿C competitive? Sos 3. ese es también, Mr. Brin ¡Alarm, alarm, 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 alarm ¿Eso es como los disparos? ¿Eso es como los disparos? ¿Eso es solo? Sí, yo estoy solo. ¿Eso es mi carro? Sí. No se trata de tiempo, pero se trata de tiempo de tiempo. ¿Cómo? Hubo un granulador. Es el señor que se supone que tiene que saber sobre el final de la noticia con el final. ¡Exacto! ¡Exacto! Ya te lo decían que suscribas a mi brother. Ah ¿El que? El Prince te ha dado a para mí que no quiero decir que contamos con el el Erel spike. ¿Qué? 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 Vamos a hacer un trabajo bien. Sí. Dinesh power. Tranquilo. 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 Oh my god. ¿Qué te hallo? ¿Qué te hallo? Oh my god. Oh my god. ¿Qué te hallo? ¿Qué te hallo? ¡Suscríbete! Sí, esto se hace el Salmol. Dinesh power. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my god! ¡Guardi! ¡Oh my god! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no, no, no. ¿Qué me? 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 ¡Nosoté! ¡Uh, ¿ok, tú! ¿No quieres ir손ando hacia allá? ¡Oh, no! ¡Me estoy salvando! ¡¿Me estoy salvando con Sticky Bomba? ¿Qué me? ¿Qué me? ¡Uh, te CSIC Bomba ¿Porque? ¡Ah, me? ¡Ah, me voy a permanecer! ¡Ah, Prince! ¡Ajajajajazo! ¡Prinz, jaly! ¡20 likes, RZB! Sir, just let's say to your pleasure. ¿Por qué te dar la y a la verdad? Why are you taking power? It's your own channel Just my view time ¡SUS! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¿He hablado? Oh no, no, no! ¡No! ¡No! No, no! ¿Quién era la red? ¿Quién era la baía? Si te preguntó si se preguntó si lo que es tu cosa es Si te preguntó ¿Que es esto? Okay bro sorry I had to get a little bit of it. I had to get it here. No! I have to hit the car. ¡Gadeda! 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 ¡Halo! ¡Halo! whoo 2 salmanes i am ils conceden prince welcome to stream i am running i am running i am running mi prince me share a channel que la 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 la... que la 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 la... ¡Claro! ¡Suscríbete hasta el 3 de la hora! ¡Suscríbete a 22lx! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el Siddhant? ¿Dónde está el Siddhant? Si, like todo el mundo. No 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 no. Yo estaba viendo la vida. Si no puedo drive así, yo voy a ir a la pelota. ¿Eso estáis shooting? ¡Eso es malo! ¿Estamos en la red? ¡Ah! ¡Claro de la 102 de la 102 de la 102! La pestaña fuegada La pestaña fuegada lol ¿Qué pasa? I think I am at the time 30 seconds. Oh yeah yeah he olvidado. What is this? Oh 3 seconds. No time has to cut. Oh shit. We are finished. No. No. No I was telling you that you are running. I was not the time and that mission fell. But we reached one. ¿Hug de a hum? Yo soy el driver Yo soy el driver Entonces, ese fue el otro caro ¿No te quedaste? ¿No te quedaste? ¿No te quedaste? ¿No te quedaste? ¿No te llegaste? ¿No te llegaste? ¿Verdad, Cam? ¿Cánel? ¿Verdad, Cam? ¿Verdad, Cam? ¿No te quedaste? ¿Verdad, Cam? ¿Verdad, Cam? ¿Verdad, Cam? ¿Verdad, Cam? ¿Verdad? ¿Qué te preguntaron ahora? ahora que начcio el mysterio de 1.6000 megap�� olmaz cuando dije un song of Mルクs écrit chris энергica en dUST una Heritage coche enraquedad salir anytime deента si ahí vas a venir aquí suscribirte por su canal que te 서 sta ¡Ada ada! ¿Tienes que darle a command? ¿Tienes que type a command? ¡Suscríbete! Todos están en el camino, ¿ok? Vamos a escort, voy a estar en el gunner T.O.P.. ¡Me voy a leer el recuerdo! ¡Vamos a ver el recuerdo!! ¡Alecamos venderos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Vamos a entrar en el chat! ¡Alecamos! ¡Ahí está un nuevo driver! ¡Estoy los nuevos drivers! No te preocupes. Cue lo para hacer esto. I didn't know meaning, pero lo que les yo también. ¡Suscríbete! 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 oh cho las gallicas sentence el seas Are we driving already? más de wafer Vaig a más polém txg 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 El chico es muy serio El chico es muy serio Sí, estaba haciendo Tokio Trif ¿Qué está haciendo con él? ¿Está en el camino? ¿Qué es el comentario? ¿Qué es el comentario? ¿Qué es el comentario? ¿Qué es el comentario? Él puede salir de nuestro Jax Jax y cómo! Ay. Ah bueno. ¿Rod Blocker? ¿Esto se ha disparado? ¡SUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSSUSASSI y por favor ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¡Ay por favor! ¡No te estoy diciendo normal! ¡Suscríbete! ¡Y si! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡G-G! ¡Y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Suscríbete! ¡Salman yamrach! ¡Y si! ¡Ah! ¡Y si! y si! ¡Y si! ¡Y si! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! Y, esto es lo que hace por hacer.. No hay un problema.. Me gusta un sentimiento.. Gracias por ver el LightBerry, gracias por ver el video Muy bien.. y, tú has escrito bastante bien.. Antes también fue bastante bien.. ¿Me hace parte? no.. no.. ¿Para mi nombre? Yo voy a pincer para tu tu nombre.. ¿Quién ha escrito? Ay, yo le diría a LightBerry.. Yo le diría a LightBerry Hey, es el Instapan page.. Si hay una página, entonces escribirlo y pinlo. Así que si hay una página de stream, entonces hazlo. Ok, ok. Ok, ¿qué haces ahora? 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 ¿Halo? ¿Vale? 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 Estoy en un shortcut. Amarad, ¿Vale? 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 Es en un privado. ¿Cuál es la idea después de la stream? ¿Cuál es mi extra idea? Sí, suave la stream. ¿Vale? ¿Vale? Ok. ¿Vale, tú tí dunt llegó? ¿Vale? Pero, me dijo mamma. ¿Cómo vas a pus? ¿Vale? 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 Yo le dije mi amigo. ¿Vale? Ok. Cuando había puesto y yo mamma amb curtain durante el stream. Y yo le dije a mi mamma que quiera maar. Seguid y mamma. Mom... Seguid y mamma lado. Y mamma te esquist si mami. ¡Vamos a 40 segundos! ¿Qué es eso? ¿Cómo se puede ver? Yo te voy a decir, Yamaraj, ¿no? ¿No? ¿Por qué me llaman a la que? ¿Y yo te dije a mi mamá? ¿Y yo también dijo eso? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Quién es el que te llamas? ¿Quién estáis aquí? Gracias por ser el que se llevó 40 minutos ¡Qué gente no ha oído para ti! ¡Pさん! Tito! ¡Qué tipo! ¡Claro, vieja de gala! ¡Muy bien! ¡Adelante! ¡Pelmon Yamraj! ¡Ahí es todo! ¡No hay unoute instacount de class 1.. ¡No es de plus 1 pero la 1st! ¡No hay un teléfono en el canal 7 en la Soumbrilla! Oh man... Oh man... So much support... ¿Qué? 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 ¿$200? ¿$500? ¿No hay que ir a subscriber? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿$200? ¿¿De qué? ¿Algo? ¿¿Algo que no hay? ¿Algo que no? ¿Qué es lo que no? ¿Algo? ¿Abería? ¿Algo que el problema te hizo más? ¿Qué? ¿Algo que el turret me ha llegando? ¿Algo que el turret no ha llegado a la la forma? y 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 ¿Cuándo me ha llegado hasta que me ha llegado? No me ha llegado ¿Me lo ha llegado? ¿Quién es un joker? Es mi rey joker ¡Joker! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Prens dijo que me ha llegado? ¡No me ha llegado! No me ha llegado, entonces te van a try. No te de hecho que te van a try. No me ha llegado, porque no me ha llegado. No me ha llegado de la roc. No me ha llegado. ¿Quién quien te va? ¿Qué me ha llegado? ¿Gracias ¿Cuándo me ha llegado? ¿Ya te va؟ ¿Vether End? No, no. ¿Velor and? No. ¿Velor and? ¿Velor and? Se le dicho ¡Ajjennagar! ¡Lasheba! ¡Carry Minati! ¡Miraj! ¡Italian! ¡Poper to play in my server! ¡Minecraft! ¡Caleo en el server! ¿Qué nombre de la persona? ¡Mister Locus! Locus es mi server. Sorry. ¿Está bien? ¿Por qué? ¡Ay! 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 Vigilante es muy divertido. Jamaraj, ¿verdad? ¿Tú tienes que hacer más divertido de vigilante? ¿Era debería ser blanco? ¿Por qué tiene el golden? ¡Es divertido! Jamaraj, ¿verdad? ¿Puedo enviar? ¿Es divertido de que? ¡Ay! Hey, Amaraj... ¿Era debería estar aquí? The person was asking, ¿Despaderman Males Mario-Plan? I said it is for the plan, but there is no money. Si needed a PS5, it would be fun... ¡iene de la saca... Ok, everyone can do this... I said sir, if you have PS5, you have to take PS5... but if you have to sit on the sides then you will get PS5. He get the money... O.P. Light. ¿Puedo hacer el opción? ¿Puedo hacer el opción? ¿De acuerdo? ¿Puedo hacer el opción? Ok, ok ¿Puedo hacer el opción? ¿De dónde? ¿Cuánto poder hay en vigilante? ¿Quién está haciendo el opción? ¡Buy! ¡Vizerte es un upgrade! ohhhhhhhh a little de bueno no, no, no. no, 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 no. No, 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 no! Than batman is on the top feeling de nuevo. yeah have a nice invite, eh? no, 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 no. I am eating a biscuit too, a chicken. ¿Qué? ¿Qué? Lala es el be like a culpa Oh Lala es el be like a culpa Escoca be like a culpa ¿Qué? 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 Heavy driver x2 pero si, si, soy el driver de la bazaña ¿Tienes algo? Sí, el driver de la bazaña ¿Ah? Yo soy el driver de la bazaña ¿En serio? ¿He le dijo que tuve que el driver de la bazaña? ¿Te acionó? ¿No te acionó? ¿Qué? ¿Que? ¿Te acionó? ¿No te acionó? ¿No te acionó? ¿Eres un ejemplo de eso? Esta es muy fuerte... Oh 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 oh.. Oh vaip.. He is just a salmon brother.. ¿Sabe por ver laicia? ¿Por qué? ¿Por qué lejos? ¿Por qué lejos? No, no, no. ¡Bugout! ¡Join! ¡No! 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 El señor Galean, el salmón está viendo el salmón. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien en public! ¡Está bien en public! ¡Está bien! 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 ¿Está bien? ¡Está bien! ¿Está bien? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Sí, te darás un poco más de 2 veces. ¿Cómo has llegado a ti? Mi volta a mi vuelta a mi vuelta a mi vuelta a mi vuelta a mi vuelta. Nosotros estamos en el video. Vamos a la vez. ¿No? ¿Qué es esto? . . ¿Más que te has llegado a ver? ¿Las te has llegado a ver? ¿Más que te has llegado a ver? ¿Más que te has llegado a ver el chomus y el baño de suanteras? Yo te hechado a ver las dos cosas. Me he echado a tomar las cosas. Me he echado a tomar las cosas. ¡Más que me hechado! ¡No! y 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 ¿No se pasa? Luz eso no, lo hagas no, lo hagas nada. Quiero que tu me dora el dinero aquí. Les voy a canando de tu Google. Mr. Anonymous. ¿Qué dice esto? ¡Wait! Hoy en día está viendo mucho más de roca. En la media es perfecto manera. Si te quedaste, te acabe la dedo y quince. 了as la Armana y cuja de arriba. ¡Darles ya! ¿Tres una nueva? Yo seguramente mi te darles en tu server, probablemente. No se me escucha que no se le haya llegado a la ciudad de Siddharth que el carro de Siddharth que la leyenda. No se le llaman, pero no se sabe mejor. También dijo que es Tamil. Ankur died. ¡Wow! ¿Está en el cuerpo de Siddharth? ¿Dónde está la ciudad de Siddharth que el carro de Siddharth que el carro de Siddharth? ¡Fair trade, hermano! ¡Por favor, vamos a hacer un poco de tiempo para el game. ¿Puedes invitar mi otro disco? Me enviar. Sí, 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 sí. ¡Pare, chame. Después de que me ha visto Friends from a series, Y si, después de que alguien le correcta a alguien, me parece que me parece que me parece que Ross Geller. Siddharth, it's all for content, bro. No me hagas. Se regarda. Siddharth, ¿está en el PC o en el PC? es en el este es un no me puede matar no me puede matar mi mejor me 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 No se lo publicara. Yo te puedo sucied. Si me está escuchando con policial. Yo tengo que sucied. No se te vayan. Okay, una vez más por hoy. Me mando. Si, te mirando el el scripture de aquí. ¿Qué haces? ¿Puedes darte llamas? No, no. No, no. No, no. Sorry. Sorry sorry I am going to go back with my watch. No, no, no. Just the statement, then tell ya. Okay, the instructions failed you. Now the fight starts. Hey, Daxita, ¿está que no se ha creído en mi chat? Hey, ¿qué? Bubi ¿está? ¿Te has hecho en mi chat? Yo primero nació en el Pantar, y pues en el Pantar ¡Oh! Antes de ser un nón ¿Esto voy a matar con pistas? ¡Look! ¡Promoción OP! ¡Oh! ¡Pistols vs RPG! ¡Pistols vs RPG! ¡¿Qué tal? ¡Promoción OP! ¡Yo soy nón! ¡Oh! ¡No! Entonces, me parece que me llamaba en ramingo ¡No, no! y ¡Mira! Ok ¡Lenal y rune! ¡Hey! ¡Favio, entonces! ¡Hey, Favio! No me parlo. ¿Tú, ¿qué significa? ¡Gasvo! Miren, ¿te lo que? ¡L y. ¡N! ¡Hey! ¡Que dupe! ¡Batami-ja! ¡Ayú, Batami! ¡Evo es la otra entregación! ¡No! No, 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 no me no, yo no. - analysis, no me no. - that no no. I will kill them in my home. No, 10 años me llegó. ahora me lleves 10 años y no me lleves 10 años y me escuché pero me dijo no me favored se hubiera solo yo estoy haciendo esto me llama ingame ¿qué? ¿qué? esta la carita está bien me llame ¿qué? ¿dónde te quedas? ¡No te llenaste! ¡Estoy! ¡Estoy la puerta de Sidant! ¡Estoy la puerta de Sidant! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Me lo hiciste? ¡No! ¡Vamos! ¿Qué hiciste? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! No tengokelpes, no tengo que capaz de p Provacer. ¡존, ¿verdad? Está staring a性fiel. ¿Wo la visita? ¡Eres ar auf visita,.- ¡Aleada! ¿ pour velocity en 2000 ya Boost? Presidenteноваог De acuerdo en effectiveness a724 Mano, no me da un telepección. No le hemos llevado a darte en el high step. No, no, no. ¿Quiere que un le помощью aquí? Oh my god. ¿Quiere que alguien merece mi lo? No, ¿por qué está pasando esto? No, no, ya. ¿Suscríbete a like o suscriban a favor? ¿Era un like onar ese siendo? No, ya estás. No nada 1.15K watching? ¿Qué es esto? ¿Turki buda? ¿Turki buda? Estaba en el pool y me quedó en casa LOL Es una privacidad Es una privacidad en la otra parte de la game Yo, yo, en Assassin's Creed en el juego ¿Qué es lo que se va a hacer en el botón? ¿Qué es lo que se va a hacer en el botón? ¿Qué es lo que se va a hacer en el botón? ¡Pero que se va a hacer en el botón! Lojic es lojic ¿Dónde está el auto? ¿Deja la gate? ¡Buenas al baño! ¿Qué es eso? ¿¡Juera quien también!? ¿Por qué? ¿Qué haces de ahí? Se le traigo a mi casa No, no!! ¿No? Los que hay gente que tiene car characters en las caras no se le traiga en la garage need para mantenerlo ahí ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedes verlo? ¡Police te ha ido a la pared! No! ¡Police te ha ido a la pared! ¡Police te ha ido a la pared! ¿Qué es lo que pasa? ¿Police? ¡Police te ha ido a la pared! ¡MJohn, Ian, Ian. ¡Police te ha ido a la pared! ¡Police te ha ido a la pared! ¡Police te ha ido a la pared! ¿Police te ha ido a la pared? ¡No! ¡Miri el colorado! ¡Police te ha ido a la pared! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te de que te toma ahí. ¡Wow, ellos están quedando, ¡ �hejole pondo después! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! That's why the music is off, the gta game. Yes, that is an idea too, never mind. Are you going to be off the sequenters? Okay, just one tire, one tire, one tire. What are you doing, bro? How did you get here? What? Three, two. I have reached the tire without a tire. ¿Dónde llegaste? ¿Lol? ¿Estás en serio? ¡Ah! ¡Bad 20K watching! ¿Dónde están? ¡Bad 20K! ¿Dónde están? ¡Bad 20K! ¿Dónde están? ¡Bad 20K! ¡Oh 50K! ¡Let's go! ¡Bad 20K! ¡Bad 20K! ¡Akandgamer! ¿Hello? ¿Welcome to stream? ¿Qué tal? ¡Bad 20K! ¿Estás en serio? ¿Y quién está en el casino? ¿Este se quedó ahí? ¿Qué te pasa con la carta? ¿Qué te pasa con la carta? ¡Gracias! ¿por qué te pones por los policial? ¿Y si la caba es de la caba? ¿Estas problemas? ¡Bad 20K! ¡Bad 20K! ¿Vale? 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 Me he's watching 4 ¿Como MC ha disliked? No puede decir que no me disliked. Su vida y la cabeza. ¿Vale? ¿Como que te veo? ¿Como que te veo? ¿Como que te veo? ¿Como que te veo? ¿Vale? 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 Estoy상ando de tu figura Me dejaste a 0 en el 30 No 13 Entonces me dejaste a 10 en el de tu No! No! ¡Suscríbete! ¡Azlada! ¡Azlada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso es tan alto! ¡Suscríbete! Cuando se volviste a la noche de este modo, te dice mucho! Ahora te voy a preguntar por la stream, que te preguntas por la gente ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes ir a lavar? ¿Puedes matar 3 veces su perro? ¡Estamos listos! ¡Estamos listos 3KW! ¡Estamos listos 3KW! ¡Estamos listos 3KW! ¿Puedes dejar de la canal? ¡Seven 20! ¡Es un jajajajajajajajjajajajajaja! ¡Van a las 50! ¡Ya! ¡Erajaajajaja! ¡A la ligera! ¡¿Qué es que no le mande para verlo? ¡Aro. ¡Aro. Yo estoy streamen. ¿Mom no le mande de hacer mails a hacer la camp ascendante? ¿No te doy. ¡No te doy. ¿No te doy. He has ido a 4 minutos. Mi network lag. Mi network tiene que matar. Ok. A veces me quedó. He llegado a la otra vez. ¿Qué falta de que ha hecho? Cuando tú se endan, me déjame. Me voy. ¿Todo bien? Estoy haciendo. ¿Todo bien? Ok, chicos. Nos vemos en la stream de Shama. Tejame. Tata, chame. Take care guys. Goodbye. Nos vemos en la stream. Ok, vení.